UCSG Televisión y el canal de fútbol, así es, tú lo has dicho, de los equipos candidatos, ambos, siempre para lo que es el título del amateur league, o al menos para las instancias importantes, como es Reynaldo Quiñones y CTE, lo vimos el año pasado ambas escuadras, llegando a semifinales, al menos Reynaldo Quiñones le faltó por ahí algo más para tener suerte y llegar a esa tan ansiada final, un equipo que siempre es protagonista, y CTE también lo mismo, un equipo duro, un equipo que también fue finalista en algún momento, así es, correcto, así es, usted lo acaba de decir, entonces son equipos realmente que siempre son protagonistas, así que gran partidazo que vamos a tener el día de hoy, y luego usted me menciona que tenemos de fondo el partido de Cacao, que es el último campeón del torneo de la amateur league, señor Israel Mosquera, así que vamos a ver cómo le va a la gente de Cacao, que también de seguro que apuntala este año a repetir, a rivalidar su título. Es complicado, pero el camino tendrá que irlo demostrando poco a poco. Bien, señores, vamos a contarles rápidamente cómo va, cómo va, cómo va Reynaldo Quiñones, atentos familiares, amigos televidentes, también en YouTube. En la portería, Caicedo Luis, sector defensivo, Ayavi, Bonnie, Jonathan Desiderio y Jan Rosero en el sector defensivo. Sector medulares, Quintero Jackson, Enrique Valencia, Alexi Montoya, Roger Valdés, delanteros, Novoa Moisés y Olvera Edward, Reynaldo Quiñones y sus 11 titulares. En pantalla lo ven, el cuadro Perico, el cuadro verde. Vamos con CTE. Atención, con Antonio Abad en la portería, sector defensivo. Cueva Brian, Fernando García, Frank Alvarado, Edwin Núñez, sector medular, Alex Novoa, Elvis Carpio, Jacinto Ramírez, Robinson Ramos y los delanteros, Isaac Villacrés, Carlos León. Así está el 11 de CTE, así está el 11 de Reynaldo Quiñones. Buen provecho en sus hogares. Buenas tardes. Gracias a todos por estar siempre en sintonía de la Amateur League y sacará el cuadro de CTE. Tomen acento y disfruten porque esto... ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Gana, cancha de UCSG Televisión y el canal del fútbol! Ya juegan CTE versus Reynaldo Quiñones. Este es Carlos León, si le escapa la número 5, hay un saque lateral para Reynaldo Quiñones. En esta oportunidad va Jackson Quintero. Se juega en territorio del cuadro de CTE. Interviene ahora. Cuéntenlo bien. Estoy hablando de Alex Novoa. Antes está Villacrés en apreciación. Carpio que va en el sector medular. Atentos. Este es Villacrés. Juega con Cueva. Se viene el cuadro de CTE aún en su propio territorio. Ramírez, Jacinto que se equivoca. Aparece Novoa. Y se viene el cuadro de Reynaldo Quiñones. ¡Atención! Este es buena. Olvera, Olvera. Se le termina la cancha. Ahora incursiona el cuadro de Reynaldo Quiñones en los primeros instantes. Segundos de este compromiso. Existirá un saque de portería con el portero de CTE. Estoy hablando de Antonio Abad. Juega con Frank Alvarado. Este es García. Continúa. García. Proyecta ahora con Villacrés. Ponga el freno necesario. Antes era Montoya, el hombre que cometió una pequeña falta. Infracción. Tiro libre para el cuadro de CTE. Andrés Silva. Bueno, son los primeros minutos. Israel comienzan a mostrar sus armas. Lo que tiene cada equipo. Reynaldo Quiñones tomó la iniciativa y ahora se viene CTE. Permítame. Atención. Este es Llóñez. La termina perdiendo. Isaac lateral para el cuadro de CTE. Oiga, simpático el uniforme de Reynaldo Quiñones. Me gusta el color. Sí, señor. El cuadro de Perico. Atrás. Cuida con García. Aparece Don Frank Alvarado. Juega ahora en esta oportunidad el cuadro de CTE. García. Cueva. Tocando la gente de CTE. Este es Frank. Cueva. Se ubica muy bien el cuadro de CTE. Carpio. Antes. Aparece. Cuidado. Villacrés. Venga, pues ahí, eh. Bueno, la intención era buena. Buscando en medio donde estaban distraídos los centrales del cuadro de Reynaldo Quiñones por parte de CTE. Pero posición adelantada. Ahí estaba esta opción nulitada. Claramente muy bien en línea ahí asistiendo al central. Isaac de portería. Será con Bonne Luis. Atentos, señores. Hay un tiro libre. Reynaldo Quiñones que en su momento se quedó con el campeón. Con un cacao. Un partido muy polémico. Bonne. Peglota. Que la juega rápidamente con Montoya. Este que la pierde. Si viene CTE. Atención. Y este es buena. Cuidado. No borramos. Aparece don Luis Caicedo. Este Luis Caicedo que tiene un parecido a Johan Padilla. Montoya. Presiona CTE en campo contrario. Hay falta. Dictamina es el árbitro central. Se toma unos cuantos segundos. El central. Desiderio. Bonne. Este es Ayubi. La pierde Ayubi. Cuidado. Se viene el cuadro de CTE que recupera. Estoy en el sector medular. Pierna izquierda. Con la derecha ahora. Atención. Romas. Núñez. Se viene CTE. El centro que va. Cuidado. No pasa absolutamente nada. Rosero que la quiere que sacar. La número 5 la revinta. Acombo Pinten. No se quiere complicar. CTE que está presionando en campo contrario. La maneja muy bien. Antes. Hay una infracción. Así lo determina el árbitro central. Bueno. Buena jugada por parte de CTE. Lo que intentaba Carpio era el 22 al que ponía el pase para el lateral por derecha. O el volante por derecha. Ramos. Edison. Que era el que alzaba el centro. Pero no hubo quien conecte Israel. Sí señor. Carpio. Este es Don Cueva. Brian. Oye la verdad es que otra vez voy a tocar este tema. El tema de los dorsales. No se ven muy bien los dorsales de la NTCT. Por Dios. Para nada. Es difícil distinguirlos. Es muy complicado poder distinguirlos. Créame. Ramos. Aparece muy bien. Desiderio. Muy tempista. Bone. Este Juan Ayobí. En el cuadro de Reinaldo Quiñones se lo nota mucho más. Se equivoca en estos momentos. Era Valencia. Enrique. Juega Jete en estos momentos. Atención. Que ahí se viene. No Boa. Y la marca lo tiene a Rosero. La pelota que se le termina escapando. Será saque de portería para el cuadro de Reinaldo Quiñones. Y lo vamos a seguir mencionando. Para las autoridades del cuadro de CT. Muchachos. Deben tener los números en su espalda mucho más visibles. Es muy complicado. Y a veces. Bueno. Complica. No digo a veces. Complica nuestro trabajo al momento de destacar a ciertos jugadores. Sí. Realmente el color amarillo no se divisa bien desde acá. Pero bueno. Va a sacar el portero Caicedo. Como tú dices. Con cuerda. Muy parecido a Padilla. Hablando fisionómicamente. Físicamente. El portero del cuadro de Reinaldo Quiñones. Sí, señor. Valencia Enrique. La tocaba. Cortito. Montoya. Este es. Bone Luis. Desiderio. Tocando el cuadro de Reinaldo Quiñones. Se están conociendo por el momento, Andrés. ¿Este Montoya es el que jugaba en Mandela? No, no, no. ¿Es otro? Es otro. Este es otro. El Montoya que usted dice. ¿Acá dice Montoya? Sí. Él juega en Climider. Ah, ok. Permítame. Roserito. Continúa Rosero. Campo contrario. Atención. Se viene Quintero Jackson. En el centro que va. No pasa absolutamente nada. Creo yo que el cuadro de Reinaldo Quiñones está muy timorato al momento. Muy timorato de buscar el arco contrario, señor Silva. Bueno, ahí estaba la primera llegada clara por parte de Reinaldo Quiñones. En esta ocasión era Roger Valdés, el 23. El hombre de lo que es, bueno, pues el que tiene el vendaje, me parece. Ah, no, perdón. Era el 55. Rosero, ¿no? Sí, señor. Bueno, es 25 realmente, no es 55. Corría. Quintero Jackson acá está. Ah, bueno. Es Quintero Jackson. Quintero Jackson, entonces. Permítame que se viene CTE y el centro que va antes de Siderio que la saca a Boni nuevamente en dos tiempos. Salió la pelota. Quintero que la maneja. Hay tiro de esquina. Bueno, grave error ahí del central, le regala un tiro de esquina a la gente de CTE y cuidado, cuidado que la pelota para siempre es una opción para adelantarse en el marcador para el cuadro de CTE que ya lo hemos visto en partidos anteriores que aprovechan muy bien las pelotas aéreas, las pelotas para Israel Mosquera. Sí, señor. Bueno, atención. Tiro de esquina para el cuadro de CTE. Se arman las parejas. Atención. Caicedo Luis muy atento, el centro que va bombeado, cuidado el cabezazo. Hay una pequeña infracción, juega rápido el cuadro de Reinaldo Quintero. Atención que se viene. Este es Montoya, juega con Novoa. Este sabe qué hacer con la pelota. Novoa continúa. Esconde la pelota. Novoa le cometen falta. Se cae Novoa. No pasa absolutamente nada. Novoa que la recupera nuevamente. Se equivoca la gente de CTE. Aparece el 40. Este es Montoya por el centro. Vamos a ver. Es Valencia. Levanta la cabeza, maestro. Juega muy bien. Cortito. Muy bien con Olvera. Toca la gente del cuadro de Reinaldo Quiñones. Se viene el cuadro Perico. Este es Quintero. Jackson se equivoca. Se demora una de más y la gente reclama. Pide un poco más de compromiso al momento de ejecutar los pases. Aparece Montoya. Cuidado. El cuadro de Reinaldo Quiñones. En campo contrario. Montoya. Atentos. Por el centro. Este es el 23. Valdés. Cuidado. Quintiro. Este es Jackson Quintero. Montoya. Olvera. Olvera. Continúa Olvera. Aflojela, Olvera. Por amor a Dios. Se complica mucho. Veo mucha imprecisión, señor Silva. Mucha imprecisión. Tranquilo atrás, ¿no? La pareja central es de Reinaldo Quiñones. Al menos el 4. Deciderio. Deciderio. Muy buen central. De los mejores acá de la Matur League. Orden para salir. Orden para distribuir. Ramos. Alex Novoa. Este es Hueva. Banuñez. El centro que va. Cuidado. Muy bombeado. La saca Caicedo. Caicedo, Caicedo, Caicedo. Que la termina. Botando al corne. Pone esa mano milagrosa. Señoras y señores. Esto ya está con un nuevo tiro de esquina. Y era Ramos, ¿no? Por derecha el que lanzaba la pelota de llovida. Casi se le mete a Caicedo. Muy bien con los dedos la saca el portero del cuadro de Reinaldo Quiñones. Acasito teníamos ahí un golazo. Acá a través, obviamente, iba a ser la gente de CT la que se iba a adelantar. Tiro de esquina. Hay tiro de esquina, señores. El centro que va nomás. Se complica el cuadro de CT. Porque ahí se viene un contragolpe. Y este es Solvera. Pelota larga para Novoa. Se viene el cuadro Pirico. Se viene la sota. Atención por el centro. En el Calle Com. Antes apaga el incendio. Muy bien Don García. No se complica. No quiere saber absolutamente nada. Este desiderio es como Montoya. A lo que salga. Reviéntala. No se complica. Entre Montoya. Aparece Valencia. Descarga con Valencia. Este es Juanito. Ahí lo vi. Juanito. Cortito. Montoya. Levante la cabeza, maestro. Campo contrario. CT. Muy estructurado. Al momento de defender. Montoya nuevamente. Valdez que la pide. Este es Boneluis. Levanta la cabeza. Esquiva un rival. Prefiere jugar con su compañero central. Este es Desiderio. Valdez. Corto. Hoy mira. Este es Jackson. Levanta la cabeza Jackson. Corto. Valdez. Valencia. Ahí tiro libre, señor Silva. Bueno, hay dos diferencias de juegos claras, ¿no? Mientras Reinaldo Quiñones llega al arco tocando y tocando, realmente distribuyendo la pelota. De lado a lado, CT apuesta más al contragolpe. Buscando siempre el lado derecho, donde está Ramos, el extremo por derecha, que es ahí donde han salido los centros. Por ahí busca CT. Más al contragolpe, pero el equipo de Reinaldo Quiñones fabrica las jugadas. Oportunidad que no se puede traer. ¿Sabes qué? Te iba a mencionar que hoy no hemos visto, ya en otros partidos, tú, diferencias, quiénes son las figuras en el ataque. Los delanteros, más que todo, no los que brillan en los equipos. Acá no te podría decir quién es el piloto de ataque de ninguno de los equipos, porque no ha aparecido. Han aparecido los volantes. Yo conozco muy bien el trabajo de Novoa Moisés en el cuadro de Reinaldo Quiñones. Hoy, hasta el momento. Pero, como tú dices, Andrés, CT se caracteriza en estos momentos por cómo está planteándose el partido de jugar a un contragolpe. Y de eso sabe muy bien León Carlos y Villacres Isaac. Sí, dos equipos de manera, o sea, juegan realmente un planteamiento totalmente distinto, pero bueno, cada quien tiene su fuerte. Y vamos a ver en esta jugada lo mejor. La pelota para siempre es una oportunidad para que pueda llegar alguna acción clara para ambas escuadras, Israel. Atento. Irak Carpio. Un solo hombre en barrera. Así lo dictamina Don Luis Caicedo, portero de Reinaldo Quiñones. En sus hogares, gracias por siempre estar en sintonía de la AMA Terlíc. Un fuerte abrazo. El centro que se ejecuta. Vamos a ver algún cabezazo. La saca Bones. No se complica. Este es Montoya nuevamente. El cuadro periquito que quiere la primera desde su propio territorio proyectando. Quintero, Quintero, la pierde Quintero, la gana muy bien. Alex Novoa va a levantar el centro, continúa. Señoras y señores, hay un saque de portería en estos instantes a cargo del señor Luis Caicedo. Bueno, a día seguido y a semana seguida realmente no tenemos buen clima acá, hay que decirlo, ¿no? Para todos nuestros queridos televidentes, un clima fresco y eso también ayuda a que los equipos, bueno, pues no haya tanto desgaste físico. Por suerte. Así es, por suerte, porque bueno, también igual hay que decirlo que a veces no hay sol, pero hay humedad, pero hoy ni siquiera eso, no se siente tanta humedad como en fechas pasadas, en partidos anteriores. Se viene el cuadro de CTI, atención, este es Carlos Impacten, Bones, hay un tiro de esquina, señor Silva, se animaron de larga distancia. Sí, y eso es otro también, ¿no? Hoy raramente tú ves que un equipo prueba desde afuera, ¿no? Antes el fútbol era así, disparos desde afuera, pero hace mucho tiempo que los delanteros, los extremos buscan llegar a la última raya para lanzar el centro, para enganchar y buscar meterse con todo al arco. Ya cada vez hay menos delanteros que peen desde afuera al arco. Atención. Señoras y señores, irá el coro, el cuadro de CTE, por la señal de UCSG Televisión y el canal del fútbol. Le voy a ser muy sincero, señor Silva. Una pelota parada que debe sacar mayor provecho. Veo que hay hombres altos en el cuadro de CTE, pero no se ejecuta de la mejor manera. Sí, realmente están desperdiciando estas pelotas y ya me parece que es el quinto tiro de esquina para la gente de CTE. El centro que va. Mal cobrado. Y esto va. Mal cobrado. Y esto va. Muy mal cobrado. Se repite nuevamente. Mira, realmente creo que Reynaldo Quiñones no ha tenido ni una sola. Ni una sola de tiro de esquina Israel Mosquera, si no me estoy equivocando, y la gente de CTE lleva cinco y... Mal ejecutado. Mal ejecutado. O sea, terrible. Enrique, este que la pierde, Montoya que está en la marca. Aparece Carpio. Dividida la pelota. Va a ser algo muy complicado. Este partido, un gol yo creo que se termina. Un gol para mí lo define. Puede terminar 1-0 para cualquiera de las dos escuadras o a lo mejor incluso hasta empate. Si es que no aparece alguna figura por ahí. Lo veo todavía un poco dubitativo a la gente de Reynaldo Quiñones. No se la cree en llegar al arco rival del cuadro de CTE. Tisiderio, pelota larga, acción. Olvera y el centro que va con Novoa. ¡Se lo dije, Novoa! ¡Gol! No, no, la sacó, la sacó, la sacó. La salve el portero antes. Abad Antonio en la línea increíble. De no ver. La pelota la vi completamente adentro, señor Silva. Así es. Gran centro Olvera. Llega Novoa. Ahí estaba su Novoa, ¿no? El delantero forward, donde siempre tiene que aparecer, ¿no? Cuando menos te lo esperas, ahí llegaba. La ganó con el cuerpo y la intentó meter, pero apareció la figura ahí del señor... Antonio Abad. Antonio Abad, que la salga con las uñas de la línea. Muy bien el portero también, figura del cuadro de CTE. Señoras y señores, esto continúa. 0 por 0, se lo dije a Novoa en cualquier momento. Casi cantamos a la primera. Casi la cantamos. Quintero Jackson. Este es Valdés y la pelota que va con Novoa. La pelota le termina sobrando. Atención, el centro que va nomás de Jackson por el centro. Lo esperaba Olvera y se duerme. La gente del cuadro de Reynaldo Quiñones. La respuesta va de inmediato por parte de CTE. Este es Novoa. Créanme que, muchachos, así va a ser complicadísimo. Así va a ser muy complicado el comentario que va con Andrés Silva. Bueno, ahí estaba entonces la primera opción clara para la gente de Reynaldo Quiñones que ya comienza a creérsela, Israel, porque realmente CTE, que no es un equipo que a lo mejor por fútbol en cuanto a dominación haya llegado, pero sí con pelota parada y no la había aprovechado. Imagínese, la opción, la primera, y ahora la ha tenido la más clara la gente de Reynaldo Quiñones. Aparece ese hombre que siempre debe estar en el centro de Reynaldo Quiñones como lo es Novoa. ¿Sabes? Mi impresión fue que la pelota para mí entró. Yo creo que estaba en la línea. Yo creo que no entró, la verdad. Bueno, opiniones distintas. Jugaba parecida, ¿no? A lo que ocurrió en el centenario con Uruguay y Perú, que eso sí estuvo adentro de la pelota, ¿no? Le robaron a Perú, hay que decirlo. Acá me parece que el arquero la saca muy bien. Bien, señores. Desde el fondo, don Frank García. La pelota con Ayobi Juan. Muy bien, Juanito. Terrible, hombre, Juanito. Este es Bonet, el hombre de los pupos fosforescentes. Aparece Don Montoya. Tocando cortito. No se complica, Valdés. ¿Por qué una de más? No entiendo por qué una de más así. Sacará a Luis Caicedo. Luis Caicedo. Y el día martes, señor Silva, tenemos eliminatorias. Así es, y viene el gran partido, ¿no? El que todo el mundo espera ver ya con la selección confirmada para Qatar 2022. Un partido, bueno, que tiene un gran reto, ¿no? Y es ganarle a la Argentina invicta de Scaloni y Messi. Sí, señor. Veremos. La Scaloneta. Dos años invicta. Montoya. Este es Roger. La pierde Roger. Aparece Jacinto. Hay falta, ¿qué dice el árbitro? Que jueguen. Y prepárense, señores, porque se viene Jackson. Jackson que la pierde de manera infantil. Increíble. No boa. Este es Carlos León. Juega Carpio. Señoras y señores, antes había falta. Antes, una pequeña falta en el medio campo, señor Andrés Gilbán. Bueno, otro tiro libre. Hay que hacer un conteo de todas las pelotas paradas que ha tenido la gente de CTE. Es increíble la cantidad de faltas que ha hecho Renaldo Quiñones. Y parece increíble que no las hayan aprovechado la gente de CTE. Así es. Ramírez Jacinto. La saca muy bien Juanito. Directo al arco de primera. Antes era Ramos. Muy apresurado. Muy apresurado el remate. Creo yo que la gente se te debería también tranquilizarse un poco y buscar el juego colectivo. Que hasta el momento, poco o nada. Realmente Ramos querrá. Bien, señores. Ay, saque de portería a cargo de Caicedo Luis. Prefiere jugar con Boni. Ya comienza a sentirse el calorcito, ¿ah? Ya comienza a salir el solcito. Ay, yo vi Juanito. Siga Juanito. Montoya. En su propio territorio. Ya juega con Novoa. ¿Qué le dije? Por el centro. Este es Olvera. Olvera. Quintiro. Jonathan Dexiderio. Wow. Así está arrancando la temporada Andrés Silva. Sí. Realmente, ¿no? Hay que también mencionar que es parte del proceso de adaptación de los equipos. Nuevamente al ritmo frenético de fecha a fecha, de semana a semana. El desgaste, ¿no? No es lo mismo una pretemporada, jugando amistosos o solamente entrenando que ya el juego de tú a tú con otras escuadras que también se han preparado, ¿no? Así que hasta que se acostumbren. Siga Olvera, permítame, la revienta. No se complica el sector defensivo del cuadro de CTE. Y la presión que va con Villacrés. Uy, sin ST. Antes era Ramos. Se viene el cuadro de CTE. Atención, señoras y señores. Contragolpe letal. Novoa. Bueno. Una de más. Una de más. Una de más. Sale ahora Juanito. Este es Valdés. Siga Valdés. Corto, Novoa. Antes estaba Valencia. Montoya. Juanito, el malcriado. Montoya. Novoa nuevamente. Siga Novoa. Reinaldo Quiñones. Es como el equipo que está esperando el momento exacto para poder hacer daño, señor Silva. La impresión que tengo al momento. Este es el cuadro de CTE. Harpio. Alvarado Frank. Offside. No lo entiendo. Ya son algunos, Oxide, también para la gente de CTE. Ahí sí también hay que darle la mano a la defensa del cuadro de Reinaldo Quiñones, que saben jugar muy bien con el tema de los Oxide. O se mueven en bloque para tratar de dejar siempre en Oxide al delantero del cuadro de CTE, que está solo. Pero va a lo del jugador León. Piremos. Nunca los den por muerto el cuadro de CTE. Ramírez. Muy impreciso hoy. Muy impreciso, muchachos. Este es... Rosero, Jan. Jan Rosero. Boreluis. Juanito. Montoya. Toca la Montoya. Pelota con... Olvera. Antes, García. No sacaba muy bien el cuadro de CTE. La pelota que se pelea en el medio campo. Hay falta. Falta a favor del cuadro de Reinaldo Quiñones. Ya estamos completos, Carlos. Jan. Seguro. Perfecto. Completo. Estamos completos. Bueno, parece que hay acá pelota parada. Sí, a través de Reinaldo Quiñones. Vamos con nuestras pensiones, señor Silva. Vamos con nuestros auspiciantes de la Amateur League. Este es el domingo. Llegó la hora de los auspiciantes Car Connection. Car Connection, los expertos en rediseño de tus proyectos automovilísticos. Contamos con un amplio stock para equipar tu vehículo. Aros, llantas, mascarillas y faros con las mejores marcas. Visítenos en Kennedy Norte, Manzana 207. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Muy bien. Mianova Perfumería. Así es. Las mejores fragancias de perfumería. Fina, justamente, ¿no? Las mejores marcas más reconocidas a nivel mundial. Búscanos en redes sociales como Mianova Perfumería. Solamente en Mianova Perfumería. Las mejores fragancias. El Manava Express. ¡Qué rico! Ve y disfruta de los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana. Tenemos shows en vivo para que disfrutes mejor de tu comida favorita. Estamos ubicados en Mucholote 1. ¡Upa! El Manava Express. La clínica del deportista. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le duele? La rodilla. Muy bien, la rodilla. Entonces, atención de lesiones musculares, deportivas o traumatológicas. Hay que decirlo. Atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Medicina General, fisioterapia, osteopatía, traumatología y ortopedia. Ubicados en Hurtado 405 y José Mascote. Banco General Rumiñahui. Apoyando el fútbol amateur. Si quieres tu dinero seguro, ahorra en Banco Rumiñahui. Ahorros programados, créditos de consumo, créditos de vivienda, créditos para tu vehículo. De todo, solamente en Banco General Rumiñahui. BGR Visa. Así es, la tarjeta de crédito más completa. Con las mejores tasas del mercado, aceptada en más de 18.000 establecimientos. 18.000, qué locura. Qué locura. Así es, a nivel nacional e internacional. BGR Visa. Chas Sublimación. Uniformes, banderas, camisetas, patelonetas. De todo para tus eventos deportivos. Los encuentras solamente en Chas Sublimación. Silvan Rey, representación de jugadores. Tu futuro deportivo en nuestras manos. Permítame que se viene Olvera Sol. Cuadro de Reinaldo Quiñones. ¡Olvera Larco! La segunda más clara del partido, señor Silva. Y poco a poco comienza a hacerse figura el número 7 de Reinaldo Quiñones. Hablamos de Olvera por el lado derecho. Es el que más intenta, el que más busca la asociación con Novoa. En esta ocasión dejó, o preferió la individual. Remate poco certero. Pasó desviado. Pero bueno, igual la pasó un poquito incómodo del portero del cuadro de CTE. Sigue avisando, Reinaldo Quiñones. Cualquier momento se viene la primera. Oiga, destacar a la gente de Silva, André, recordáles que ahora estará representando a la Naranja Mecánica, que jugará segunda categoría. Así es, ¿qué le parece? La Naranja Mecánica estará en la segunda categoría. Duro torneo, ¿ah? Muy difícil. El torneo, para mí, más complicado del fútbol ecuatoriano es segunda categoría. Es bien difícil. ¿Usted lo ha vivido? Sí, 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 sí. Es muy difícil. Más que todo por la cuestión de las distancias, de los equipos que hay, la cantidad de equipos, la cantidad de fases. ¿Cuántos partidos son hoy? Son muchísimos, porque primero se juega por Zona, se juega por Guaya, Quito, Oriente, encima Naví. Y luego se hace una especie de mata-mata, en que obviamente, bueno, pues, si te eliminan, te quedas, obviamente, fuera, ¿no? Me parece que son dieciséis agos, como comienza ya después del zonal de ascenso. Es un torneo bien complicado. Bueno, son los mejores, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. Palabra mayor a usted, señor Silva, para comentar aquello. Y por cantidad, hay que decirlo, para la gente de la costa es difícil, porque son tres, cuatro equipos, hablando de entre Manaví y del Guayas, por ahí súmele algo de Machala, porque Esmeraldas hace tiempo que fútbol, al menos en segunda, tampoco tiene una participación destacada. Entonces, la diferencia es abismal. Toca la gente de Reinaldo Quíñorex, atención, Valencia, no búa, cortito a Valencia, no búa, no búa, al arco, no búa, la mandó al cielo. Bueno, y esta es lo que le queda al delantero no búa, porque no hay juego en asociación, no aparece el equipo y tiene que buscar el individual. Buscando el tiro desde afuera, en esta ocasión le pega muy abajo de la pelota y se va por encima del horizontal. Y señores, nosotros hacemos la primera pausa porque este primer tiempo termina en la cancha de UCSG Televisión y el canal del fútbol. Cero para Reinaldo Quíñorex, cero para el cuadro de sete, pausa, cortito y volvemos. Ok. Chilamente estamos hablando de dos variantes para las escuadras en esta segunda parte. Ya vemos por acá en la parte baja que hay calentamiento de algunos jugadores y van a refrescar las líneas para buscar la victoria de seguro en este partido que está cerrado. Va a iniciar esta contienda aquí a través de UCSG Televisión y el canal del fútbol. Exus Hogares, tomen asiento y disfruten porque esto arranca en UCSG Televisión y el canal del fútbol pioneros en el internet, ya lo saben. Reinaldo Quíñorex tiene cero, sete tiene cero, señor Silo. Y al momento ya les voy a contar los cambios que se han dado en este segundo tiempo, para este segundo tiempo. Rápidamente, atentos, ya les cuento. Antes, esta no boa gana muy bien. Quintero Jackson, atención, hay un saque lateral para el cuadro de CTE al instante. Bueno, la gente de CTE, de entrada, protagonista para ir en busca del gol de la victoria. Ahí está la acción y bueno, saca muy bien ahí al central decidirio de lo mejor que tiene el cuadro de Reinaldo Quiñones. Sí, tranquilamente se está convirtiendo en una figura. Bueno, en fin, hay un tiro de esquina. El cintro que va a la olla, cuidado del portero, que no sale bien Caicedo, no la pueden impactar de primera. Se acaba de salvar el cuadro de Reinaldo Quiñones. Al fin, un tiro de esquina que sirva, que valga la pena, señor Silva. Sí, la primera vez que lanza al centro del área y falla Luis Caicedo, casi que se le manda un gualpaso, como conocemos acá. ¡Epa! Hombre caído. Directo al arco, Andesera Carpio. Hombre caído, ahí va el central a atenderlo. Bueno, le quedaba la pelota a Montoya, me parece que remataba por encima de la horizontal. Otra opción que pierde la gente de CTE. No se puede quedar a la gente de CTE, ¿no? Es increíble la cantidad de tiros de esquina que ha tenido, tiros libres, y que no han aprovechado para poder adelantarse en el marcador. Esto ya se va a reanudar, ya se levanta el hombre del cuadro de CTE. Ingresó el 50 en... A ver, les cuento rápido. En CTE sale el número 16, ingresa el 29, Velasco. Velasco. Y en Reinaldo Quiñones, el número 55, Jan Rosero. Ingresa el 50, García. Son los cambios, señor Silva. Muy bien. Ambos cambios, hombre por hombre, puesto por puesto, en busca de refrescar líneas. Cuidado que se viene la gente de Reinaldo Quiñones. Se viene del cuadro de Reinaldo Quiñones y este es García, el recién ingresado García. Pelota, divide y la pierde. Así, créame, Andrés, yo creo que se exagera muchísimo el momento de no tomar una muy buena decisión. Creo que los nervios, no sé, la desesperación de llegar, pero no concretar, hace que esto pase. Entonces, el centro que va, cuidado, el cabezazo de primera García Mano, ¿eh? Me pareció Mano, ¿eh? Hay Mano, ¿eh? Me pareció Mano. Se come el penal ahí, el central, ¿eh? Del central de CTE y el árbitro, bueno, estaba cerquita de la jugada, me pareció que... Permítame, salió Villa Crex en el 24, no fue la tarde para él. Ingresa el número 20, Cocheres. Bueno, tiro de esquina de Real Mosquera. Atención, señores. Atención. El centro que va con el cuadro de Reinaldo Quiñones, el cabezazo García. ¡Uy! ¡La cantaba! ¡No creer, señores! ¡No creer! Quedaba estática la defensa del cuadro del CTE y esta pelota que pasa cerca, sí. Besando casi el poste, señor Silva. Bueno, buen centro por parte de la gente de Reinaldo Quiñones aparece justamente el que recién ingresa, el 50, García, recién ingresando, el patuchito García, ahí, cabezada azulito, lo habían desmarcado, prácticamente dejado solo al 50 y pasó ahí, como usted dice, besando el vertical, casi la primera para Reinaldo Quiñones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está por caer la primera acá en la cancha de la Universidad Catolicación Mosquera. Sí, saludar a Pichirilo que está en sintonía, un fuerte abrazo para el doctor Pichirilo. Un personaje, ¿ah? Un personaje de Pichirilo. Solo para él. Bueno, tremendo. Si quieres ir a algún lugar, llama a Pichirilo. Vea eso. Vea eso, es terrible. Terrible, es. No cambies, señor. Se viene Juanito, este es el malcriado, la pelota que no termina de llegar. Esto sigue cero por cero. Sí, es que era un gol, señor Silva, ¿eh? Ya necesito un gol, cantarlo, llevar las emociones. ¡Vamos, Novoa! ¿Qué está pasando? ¡Que no llega la primera! Bueno, Novoa ha intentado, ¿ah? Solo contra el mundo porque no lo apoya. Ahora García, el 50 que acaba de ingresar, creo yo que va a ser un hombre más desequilibrante, que a lo mejor no puede encontrarse más con el delantero del cuadro de Reinaldo Quiñones. Saludos para Johanna Banchón, que está en sintonía. Está en Celines, le cuento. Ah, muy bien. Está en Celines. Está por allá. Vamos a regresar en este momento. Ya, no, en WhatsApp, revise. En WhatsApp. En Instagram no pasa nada. Ah, está en el momento. Bien, sí, señores. Va Juanito, el malcriadito. Juanito, dos hombres en barrera. Así lo dictamina, don Antonio Abad, portero del cuadro de Xete. A las autoridades pertinentes, saludos. Buen provecho. Se arman las parejitas. Cuidado. Vamos a ver el centro de Juanito. A la olla, el cabezazo. Desiderio, Desiderio. Una más y en cualquier momento esa pelota entra al fondo de los violines. Señor Chilo, el cabezazo que no termina de concretarse en esta oportunidad. Bueno, y era Desiderio el que remataba de cabeza a Israel Mosquera y quedaba en la parte del horizontal, ¿no? Cerquita ahí estaba. Para la gente del cuadro de Reynaldo Quiñones que la sigue buscando, Israel. La sigue buscando y no deja ahí. Cuidado, estamos hablando. Ya en cualquier momento cae la primera, yo siento. Ya siento que cae la primera. Este es García. Le falta. ¿Qué le comentían? Era a Valencia. Atención. El centro que va, que lo buscan a Nohuga. Este es Olvera, que también la pelea. Es titánico el trabajo que ha hecho hasta el momento. Olvera, dos hombres en Amarca. Siga Olvera. Bien, Olvera, Valencia. Carrusel, Valencia. Ya la pierde sin golosina. Por amor a Dios. Así no debe ser. Y ahora pongan la atención con Cuchere. Pelota larga, 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 larga. Nunca va a llegar así, ¿eh? Así va a ser muy complicado. Y en Amarca estaba Don Luis Boni. Señoras y señores, esto sigue cero por cero acá en la cancha de la Católica. Muy bien. Usted no cambia, ¿no? Bueno, estamos acá. Realmente nos sigue y sigue la gente de Reynaldo Quiñones. Ahora que está dominando el partido, ha perdido el protagonismo de la gente de CTE. Ha perdido el protagonismo de la gente de CTE. Y yo creo que en cualquier momento, el técnico tendrá que hacer una o dos variantes para cambiar esto. Y Rene Bosquera. Sí, señor. Son oportunidades que no debe dejar pasar. Cuidado, Caicedo. Que misile, ¿eh? No puedo cambiar, no puedo. Que misile en el cuadro de CTE era Don Ramírez. Jacinto. Jacinto. Novoa. ¿Qué clase? La de Novoa. Se viene el cuadro de Reynaldo Quiñones. Bomba, bomba, bomba. Reynaldo. Cuidado, le quita la camiseta. Maestro, ¿qué pasó? Carpio. Atención. Velasco. Hay mucho problema. Se escucha hasta acá, muchachos. Le escuchamos todos, ¿eh? Le escuchamos todos. Valencia. Este es Montoya. Montoya juega con García. Montoya va al cuadro verde. No se entiende y por eso se molesta. Don Ramos va a mora central. Don Carpio sigue a Carpio. Circule. Genere el tránsito pertinente. La gente del cuadro de CTE. Novoa. ¿Qué le pasa, señor? El tránsito. Por el túnel. Carpio. García. Buen pase. Llega la primera. Llega la primera. Dexiderio. Dexiderio. A tiempo apagando el incendio. Era Cucheres el hombre que no pudo definir de primera. Un saludo para el profesor Michael Casanova que está en Sintonía también, ¿ah? Saludo. Para el parador físico que ha estado en algunos ascensos con el AUCAS, con Leda de Loja y que también estuvo en Guayaquil Sport el año pasado. Ahora está el 9 de octubre trabajando en los inferiores. Bien, muy bien. Trabajo serio. Equipo muy serio. Y ya por acá vemos que está alistándose el campeón. Atención. Está alistando el campeón. ¿Usted tiene un perfume que... ¿Cuál es su perfume favorito o no tiene perfume favorito? Hay algunos. ¿Tiene algunos? Me gusta mucho Aqua de Gio. Aqua de Gio. Perfumo. La versión perfumo. Qué bien, ¿eh? Sí. Qué bien, ¿eh? Aqua de Gio. Luego está también Black Excess. Paco Rabán, Black Excess. Black Excess yo lo tengo. Me gusta mucho a mí. Sí, sí. Black Excess. Pero hay dos versiones, la que no es Excess y la normal. O sea, la clásica. El que es clásico es un poco más dulce. Bien, muy bien, señor Silva, ¿eh? Ya sabes. Perfecto. En mi nueva perfumería también los encuentra. Por supuesto. Tiene todos los perfumes. Sí, señor. Hay uno que se llama Cartier Demp. Me encanta ese de ahí. Cartier Demp. Riquísimo. No lo he probado. ¿Y el One Million, el último que ha salido? Bueno, One Million en su momento fue un olor que realmente fue muy popular, ¿no? Sí. Muy buen perfume también. Sí, señor. Bueno, ya saben, vayan a perfumería. 212 VIP también. Ya no vamos. De Carolina Herrera. 212 VIP. Muy bien. Para que ustedes en sus hogares también de perfume hablamos acá también. García. Vamos, García. Se viene el cuadro de Reinaldo Quiñones. Atención. Este es Novoa directo al arco. ¡Novoa! Casi, casi se mete esa pelota. Abad Antonio se está convirtiendo en figura, señor Silva. ¡Qué locura! Bueno, ahí hay que dar el mérito a Novoa, ¿no? Como juega bien con el cuerpo, recibe la pelota, se lleva al central y lanza colocado la pelota. Casi lo midió el portero Abad. Por estatura, yo creo que incluso casi se le mete la pelota. Pero muy bien ahí. Tanto Novoa que solo. Solo se las arregla porque realmente no ha sido asistido en la mayor parte del partido y las que ha generado ha sido solo. Y lo que también hace Abad, el portero del cuadro de CTE, que bueno, pues logró atacar tremendo remate ahí. Muy bien. Ambos jugadores de Reinaldo Quiñones y de CTE. Muy buen partido de ambos, hay que decirlo. Tiro de esquina. Seguir el cuadro de... Ojo que sube Luis Bone, el 3 del cuadro de Reinaldo Quiñones a buscar el cabezazo. Bien. Atención. Atención. Atentos. Va el centro de Reinaldo Quiñones García. No pasa absolutamente nada. Bone que se queda colgado y también tiene que bajar para apagar el incendio. Y este es Carlitos León. ¡Carlitos! Atentos. Terrible. No sé yo qué está pasando ya en CTE. Terrible. Bueno, ¿cómo pierden las posibilidades en este contra golpe? Terrible. Bueno, señor, hoy tenemos Oscar, ¿ah? A ti que no te gusta que hablemos de cine, aquí te lo decimos. Bien, entonces. Hay Oscar el día de hoy. Cuénteme. ¿Qué película? ¿Mortal Kombat? No. Doom. Doom, sí. Chucky. Oye, le cuento que hay una nueva serie de Chucky. No sé, la verdad no. Para mí el clásico que es que sale el niño, ¿cómo se llama? Andy. 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 Perfecto, Andy. ¡Harry! Eso es... Eso no tiene que ver, pero bueno. Se viene el cuadro de Juanito. Estoy hablando de Reinaldo Quiñones. Ya parece muy bien Olvera. Antes terminaba perdiendo el esférico. La revienta. No se complica Don Fran Velasco. Antes estaba Alvarado. Juegue el cuadro de CTE. Juegue, maestro. Proteja. Eso. Dedíquese a jugar. Así dice el portero. Abad, Antonio. Vamos a tener una tarea difícil. Está que grita, Abad. Terrible. Está como loco. Está enojado, Abad. Está en modo McGregor. Sí, señor. Conor. Conor McGregor. Se viene ahora el 23. Atención. Este es Valdez Roger. Que la pierde. Se viene el cuadro de CTE directo al arco. Pero es un regalito para Caicedo Luis que se ríe. Bueno. Atentos. Saludos para Vince McMahon que está en sintonía. Perfecto. No, Sean. ¿Dónde está viendo la transmisión, eh? En Texas. Bueno. Ok. Ok, ok. Listo. Saludos entonces. Extendemos los saludos para Lejish Payar que está en sintonía. Fuerte abrazo para ella. Saludos para Belén Mora. También para Belén Mora. Para Nadia Romero. Por supuesto. Está en sintonía. Saludos para ella. Esta oportunidad. Juega Don García por el centro. Atención, Juanito. El malcredo, Juanito. Pide por amor a Dios. Juanito pide más certero el pase por amor a Dios. Qué buen pase. Se viene Dexiderio. Pero antes este aparece. Vamos a ponerle una chapa perfecta para Dexiderio. Oiga, le voy a decir algo, ¿ah? Qué difícil que es quitar la pelota al central de Renato Quiones Dexiderio, ¿ah? Hay que mencionarlo. Hay córner, ¿eh? Sí, córner. Córner. Bueno, fueron entre dos, pero muy bien Dexiderio igual. Sacó el peligro del área y ahora hay tiro de esquina. Otro más para la gente. ¿Será que llegue el gol? Bueno, atención, preparen aliste. Aguarden todavía porque hay tela por cortar. Atención. Atención. Sí, señor Carpio. El centro que va a la hoy. El cabezazo a la saca. No se complica. Antes era Quintero Jackson. Rapidito. Rosero. Que ya salió del cuadro de Reinaldo Quiñones. Este es Montoya. Pelota larga. Montoya, cámbiala por amor a Dios. Upa, ahí se viene el cuadro verde. Atención. Se viene el cuadro de Reinaldo Quiñones. Este Solvera por el centro. Montoya nuevamente. Montoya. Filtra el pase maestro. La defensa del cuadro de CT. Esto me huele a cero por cero, señor Silva. Esto me huele por el momento cero por cero. Bueno, nadie se anima definitivamente. Nadie es certero todavía. Así que bueno, yo creo que todavía falta realmente ese pasito final en el centro del área para llegar a buscar una acción clara de gol. No han aparecido ningunos de los delanteros en cuanto a jugadas claras, claras. Realmente lo único que se ha fabricado solamente él es Novoa, el delantero del cuadro de Reinaldo Quiñones. Ramírez, Jacinto, en la marca. Oye, ayer o estos días se confirmó la noticia, ¿no? De que regresó el rey. El rey Arturo. Arturo Mina. No rey Arturo Vidal, sino rey Arturo Mina que vuelve al fútbol ecuatoriano a Muchuk Runa. ¿Qué le parece? El equipo del Ponchito. Bien, bien, bien. Perfecto. El ex central de River Plate de Argentina. Sí, señor. Arturo Mina. Y independiente del Valle, por supuesto. Ramírez. Y de la selección. Edwin Núñez. Cuidado. Carlitos. ¡Va a pegar! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Caicedo! ¡Caicedo figura! Hasta la sepultura, Caicedo. Esto no termina. Cerca del banderín del córner hay un saque lateral para el cuadro de Reinaldo Quiñones. El partido no ha sido malo. No, no ha sido malo. El partido no ha sido malo, no ha sido ni siquiera aburrido. Ha faltado nada más la punzada final. Así es. Eso para, usted sabe, ¿no? Que es la cereza del pastel. El gol. La cereza del pastel. ¿Le gusta a usted la cereza? No, realmente no me gusta la cereza. Me gustan las frutillas. A mí también. Perfecto. Con chocolate. Bien. Bueno. Ok. Desiderio. León. ¡Upa! ¡A qué se viene Reinaldo Quiñones! Ponemos tercera. ¿Por qué no? Ponemos cuarta. Pero, maestro, arranque. Por amor a Dios. Increíble que Intero Jackson estaba al cambio hace rato, ¿eh? Hace rato. ¡Oh, Miguelito! ¡Atención! Figura del partido. Yo me voy a quedar con uno. Por el momento. Le voy lanzando el nombre. La bomba. De Siderio. Yo lo acompaño. Se lo merece el central del cuadro de Reinaldo Quiñones. Muy bien. Creo yo que también CTE ha quedado, al menos sus delanteros han quedado apacados por la gran gestión del central de Siderio. Sí, señor. Valencia. Juanito el malcriado. Juanito. Hágate la suya. Juanito. Cree, maestro. Siga. Juanito. No la pierdas. Hay córner. Ay, ay, ay. Y aquí puede ser, aquí puede ser. ¡Póngale, póngale, póngale, póngale! ¡Póngale! Al partido. Gol. Gol. Relución y vida. Saludos para McBrien, que está sintonía desde el sur de la ciudad. ¡McBrien! Para Kenner también. Nene. Naker. Naker. Bien, señores. Qué nombre, ¿no? Bueno. Jason McBrien. ¡El centro que va al cabezazo de Siderio! ¡Chilena! Increíble el central, ¿ah? Increíble. Siempre mi equipo de Siderio. De Siderio, vamos a ponerle, estoy pensando. Dicen Mc Mesa, el arcángel ecuatoriano. ¿Qué le parece? Déjelo hoy nomás. Déjelo hoy nomás. La única que sucumbió a sus encantos fue Adriano Osorio. Sí. Increíble, ¿no? Increíblemente. Saludos para Adriano Osorio y para su hermana Melisa. Melisa. ¡Uh, Melisa! Sí, por favor, Melisa. Un saludo para ella. Un saludo para ella. Novoa. Falta de Novoa. Bueno. Hay falta de el cuadro de Reinaldo Quiñones. Un gol, señores. Solo queremos un gol. Solo un gol nada más. Alvarado. Saludos para Pura Boda. Ramos. Recupera Montoya. Este es Valencia. La pierde Valencia. ¡Epa! Falta, eh. Cuidado, eh. Cuidado se dañe el partido. Extiendo el saludo para un gran amigo que hoy está de cumpleaños. Dígalo. Enrique Saltos. Fuerte abrazo. Un saludo para Enrique. Feliz cumpleaños, Enrique. Felicidades, Enrique. Saludos para él y a toda su familia que cumple muchos años y come mucha torta. Bueno, por acá la gente de Reinaldo Quiñones reclama, ¿no? Que está quemando tiempo la gente de CTE. Ya quedan minutos finales y parece que los equipos, bueno, pues recién se están acordando de ir a buscar el gol, ¿no? Ya, bueno, quedan pocos minutos. Bueno. Sacará Jackson. De Siderio. Vamos a ponerle el Bartés. Del cuadro de Reinaldo Quiñones. Ok. This is Bartés. Tisiderio. Boni. Atentos. Atención. Juegue con Don Johan Padilla. Caicedo. Nuevamente con su central. Prepárense, señores. Bueno, por acá veo calentar ya a los campeones. O sea, Cacao está calentando, listo para el partido de fondo que se viene, ¿ah? Los campeones van a... Me parece que es su debut o ya tuvieron otros partidos. Ya tuvieron... Permítame, León. Cuidado, 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 cuidado. Ahí, córner. Córner, 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 córner. Córner, córner, córner. Bueno, vamos con Cacao ya mismo, ¿ah? Se viene también el campeón acá. Bueno, pero va a ser el primer partido que nos toca transmitir el Cacao, eso sí. Claro, eso sí. Ahí sí. Muy bien. En este año, ¿no? Tiene toda la razón, señor Silo. Bueno, el año pasado estuvimos ahí en lo que fue el título del cuadro de Cacao. El camino no será nada fácil y adivine con quién juega. ¿Con quién? Dígalo. Con Pudash. Uy, 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 buen partido. ¿Se repite la final? Bueno. Vamos a ver. ¡Campu Dash! Bueno, gracias a todos por estar siempre en sintonía. Con Pudash frente al cuadro de Cacao. Sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón, me equivoco. Estuve recordando lo que fueron los campeones. Sí, sí, está bien. Estaba confundido con el cuadro espalda. Parece que ese color es el de la victoria. El rojo. ¿Será? ¿Será, señor Silo? Sí. Saludos para Alejandra Arellano de Eze Milagro. Bueno, saludos para Alejandra. Puérdate bien, Alejandra. Saludos, entonces, para él y toda su... Bueno, tiro libre a favor de Reinaldo Quiñones. Minutos finales. Ay, ay, ay. Bueno, yo digo, ¿no? ¿Por qué los centrales no van a buscar el gol? Hablamos de Desideiro y también lo que haga Bone, ¿no? Deberían buscarla, ya que no aparecen ninguno de los delanteros del cuadro de Reinaldo Quiñones. Atentos, señores. Cuidado. Puede ser la oportunidad. Atención. Tiene que entrar esa pelota. Igualmente, es un partidazo entre Cacao y el cuadro de Compu Dash. Se alman las parejas. Atento, Don Antonio Abad. El centro que va. Cuidado. No pasa absolutamente nada. Sigue a la gente de Reinaldo Quiñones. Valencia se equivoca. Ahí es el contragolpa. Upa, papá. Y así se complica solo. Así se complica solo. Quintero. Valencia. Cambia la de frente. Novoa. Offside. Clarísimo. Tenía que dejarla pasar, Novoa, para que lo aproveche Juanito el mal creado. Pero bueno. Así es complicado, señor Silva. Sí, realmente, realmente no, como lo decíamos, no ha sido un mal partido, pero sentimos que en la parte final faltó a lo mejor mejores decisiones en el momento del toque final. Y creo que también los técnicos se conformaron. Cuidado. Perdón. Qué error que acaba de comentar la gente de Reinaldo Quiñones. Esto ya está. Esto ya está uno por cero a favor de CTE Silva. Bueno, y en los minutos finales que cometas este tipo de errores, Israel Mosquera, te cuesta muchísimo. Lo hablamos el día de ayer de lo fundamental que son los centrales, los porteros, al menos en los minutos finales en cuanto a la concentración. Mucha, bueno, pues por ahí seguridad, la que había desplegado Luis Caicedo durante todo el partido. Y en esta jugada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Luis Caicedo que afloja la pelota y se la deja ahí a Montoya? No, tira el micrófono por ahí. Y ahí lo deja solo. Y ahí estaba entonces la primera para el cuadro de CTE que gana, no sé si justamente, pero al menos la estuvo buscando mucho más que la gente de Reinaldo Quiñones en todo el partido de Israel Mosquera. Bueno. Saludos para Majin Bu. El que no las hace. Las ve hacer. Bueno. Así es fácil. Vamos con las menciones, señor Silva. Vamos con las menciones, vamos con las menciones, justamente aprovechando que marcó el gol la gente de CTE. Car Connection, Car Connection, los expertos en el rediseño de tus proyectos automovilísticos. Contamos con un amplio stock para equipar tu vehículo, aro, llantas, mascarillas y faros con las mejores marcas. Visítanos en Kennedy Norte, Manzana 207. ¡Mía, no va! ¡Upa, se viene, CTE! Cuidado la segunda. ¡Ey, tiro, 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 tiro! Tío, de que no vamos con las menciones. Es mío, no va a perfumería. ¡Qué rico, quiero le rico! Las mejores fragancias de perfumería, así es, perfumería fina. Solamente las marcas más reconocidas a nivel mundial, Paco Rabán, Juan Milne, lo que tú quieras. Carolina Herrera, búscanos en redes sociales como mía, nueva perfumería. ¡Upa! El Manava Express, ven y disfruta los mejores platos de la comida. ¡Tengo hambre! La Catonomía Ecuatoriana. tenemos shows en vivo. Para que disfrutes mejor tu comida favorita, estamos ubicados en el mucho lote número uno. Mucho lote uno. Permítame, luego de esta, señores, el centro que va a la olla. El centro, el cabezazo, no pasa absolutamente nada. Juanito es el turno por el cuadro de Reinaldo Quiñones. ¿Será que quiere oportunidad? Sí, vamos con las menciones, señor Silva. La clínica, el deportista. Atención de lesiones... Atención a las lesiones musculares deportivas o traumatológicas. Atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cala, cala, pala, cabrolito. Medicina general, fisioterapia, osteopatía, traumatología y ortopedia. Ubicados en Hurtado 405 y José Macote. Banco General Rumiñahui. Banco General Rumiñahui. Apoyando a Fútbol Amateur. Así es, si quieres tu dinero, seguro ahora en Banco Rumiñahui. ¡Exto! Mira la cancha de la Católica. Hay un ganador. Se trata del cuadro de CT Mi figura no cambia el partido. No cambia. El 4 de Siderio. La figura, sí, es verdad. Para mí, más allá del gol del cuadro de de CT, tenemos acá con Andrés Silva, el jugador de Siderio Jonathan, defensa del cuadro de Reinaldo Quiñones. Tuvo un buen partido. De Reinaldo Quiñones. De Siderio, Jonathan. Sí es, el número 4. Jonathan de Siderio. Bueno, permítame terminar las menciones, señor. Termina. Bueno, sí, termínelas. Bueno, vamos terminando acá las menciones. Ves que revisa la tarjeta de crédito más completa con las mejores tasas del mercado. Aceptada de más de 18.000 establecimientos a nivel nacional e internacional. Chas, sublimación, uniforme, banderas, camisetas, bandoletas. De todo para tus eventos deportivos. Lo encuentras solamente en Chas, sublimación. Silva, tenés representaciones de jugadores. Tu futuro deportivo en nuestras manos. Vamos a una pausa y regresamos con la figura del partido. ¡Figura! ¡Figura! Bien, señores. Estamos con Jonathan de Siderio, defensa del cuadro de Reynaldo Quiñón en especie. La derrota. Su trabajo ha sido extraordinario. Parte vasca con la entrevista al señor Fred Molina. Muy bien, nos encontramos con la figura BGR, visa del partido. El jugador Jonathan de Siderio del equipo Reynaldo Quiñones. No ganaron, pero fuiste elegido como la figura. Bueno, sí. Ante todo, gracias por la oportunidad. Un partido muy duro. Tratamos de hacer nuestro trabajo. Un pequeño descuido y nos pasó factura y nos hicieron el gol. Un partido muy bravo contra CTE que ya fue finalista alguna vez en torneo. Pero ustedes las tuvieron. ¿Qué crees que les faltaría para que puedan de repente concretar un poco más las jugadas de ataque? Hay que concretarlas. Hay que concretarlas. Tenemos la pelota, tocamos la pelota muy bien. Hacemos bien las cosas, pero no nos sale. No nos sale. Pega en el tubo, pasa cerca el tubo, pero no nos sale. Muy bien. ¿A quién le quisieras dedicar este pequeño homenaje que te acabamos de hacer? Bueno, a mi familia primero. A Dios primero ante todo. Ahí viene mi familia y a mi equipo que siempre está apoyándome. ¿Puedo enviar un saludo? Claro, por supuesto. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a la escuela, a la club formativa de Siderio Sport, mi escuela de fútbol, y a la escuela de fútbol Reinaldo Quiñones que estamos tratando de colaborar con los chicos de la calle. Muy bien, felicidades. Que les vaya muy bien. Queremos otorgarte el balón del partido BG Revisa y también queremos otorgarte la camiseta del partido de Chas Sublimación para que la muestres, por favor. Ayúdanos también con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Ok, listo, señores. Ahí vemos la figura del partido de Siderio. Hay cosas por concretar todavía. Bueno, la gente de CT van a decir, bueno, nosotros marcamos hoy gol porque el jugador no se entró el jugador del partido que hizo el gol nuestro. El trabajo de Siderio fue sensacional. No siempre se destaca a los centrales y creo que hoy el partido fue impecable del central de Reinaldo Quiñones. Lastimosamente, su equipo no lo supo terminar de consagrar en el ataque y ahí lo aprovechó la gente del cuadro de CT. Pero bueno, creo que fue un gran partido en lo personal para justamente de Siderio y que, bueno, pues se lleva este premio al mejor del partido. Y vamos con el partido de fondo que ya se viene acá en la cacha, ya están los equipos en el campo de juego. Cacao frente a Compu Dash. Señores, ¿qué le parece? Bueno, ya estamos ahí, ya vamos a ir con lo que va a ser el inicio del partido. Realmente, dos equipos fuertes, dos equipos finalistas mientras Compu Dash jugó la final con Espartanos en el torneo abierto de hace poco. Cacao viene de ser el campeón de la Amateur League del año pasado donde jugó con la mitad en aquella final que transmitimos. Ambas transmitimos por la señal de UCS en televisión y el canal de fútbol. Así que son dos equipos que están acostumbrados a las grandes instancias, a las grandes gestas, partidos, dos equipos bravos y que tienen cada uno su forma en el campo de juego de plantearse. Vamos a ver cómo les va el día de hoy. Buen partido, buen partido. Les cuento rápidamente cómo va. Así va, atenta, familia de Cacao. Así va el once. El once del campeón, así va el cuadro de Cacao. Atención, Mayorga en la portería, sector defensivo, el vikingo, Zavala, Chacín, Cáceres, Ceballos en el sector defensivo, medio campo para Toret, Meza, el medular, Zúñiga y Salinas para dejar en la delantera delanteros al tanque Riva de Neira y Atalep con el número diecisiete pertinentemente. Ok, vamos con Compudash, va de la siguiente manera con Espinosa en el arco, Lupez, Gavilanes, Vino Argote y Vino Ex en el sector defensivo, Mina, Arroyo, Valdivixo y Bermejo en el sector medular, Ayerbe y Medranda en la parte del gol. Esperemos que sea un partidazo, señor Silva, todo suyo. Bueno, ahí están entonces las alineaciones ya mencionadas de Cacao y Compudash, creo que todo está listo y esto va a arrancar aquí en la cancha de la Universidad Católica Remosquera. Tomen asiento y disfruten, señoras y señores, partido de fondo acá en la Católica esto. Arranca en la cancha de UCSG Televisión y el canal del fútbol. Aguarden, aguarden, familias y corazones porque se viene un partido más que interesante. Se viene el cuadro de Cacao pero antes está Caído Mina, el número diez del cuadro de Compudash. Este que tiene también habilidades de portero, es portero de hecho, es fundamental en el cuadro de Compudash. Hay tiro libre para el cuadro vicecampeón del torneo abierto. Atención. Hay hombres vitales en el desempeño de estos cotecos y lo vamos a estar mencionando en los comentarios con el señor Andrés Silva desde el fondo. Atención, aparece Gaby Lanes. Cuidado. Juega con Vinuexa. Atención. Continúa con la número cinco presionando la gente de Cacao. Pelota larga. Eilamarca. Antes está Chacín. Aparece el vikingo. Muy big Zavala. Nuevamente, Upa Zavala. Se manda una de crack total. Juega con Salinas. Antes ahí saque lateral. Oye, y extrañaba, extrañaba realmente ver a estos dos jugadores al menos que son muy buenos. Salinas y Zavala. Lo mejor que tiene la gente de Cacao por izquierda. Muy buen lateral. Lo malo de Zavala es que es un jugador que juega siempre al filo del reglamento. Le gusta el roce con los rivales. Conor McGregor que tiene el cuadro de Cacao. Permítame, siga saliendo a la penal. Clarísimo. ¿Pero qué? No, 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 no. me pareció penal. Bueno, aunque lo acepta Salinas, lo acepta Salinas, no lo reclama. Bueno, no sé si me queda la duda, señor Silva. Yo creo que lo toca un poco. Le sacó a María, le dijo piscinazo, no me engañas. El central, bueno, me quedó la duda. No sé si producción podrá repetir la jugada, pero me quedó la duda. Permítame, antes sale muy bien Cáceres. Pelota dividida, atención. Se viene el cuadro de Cacao. Antes, el arriba de Neira. Este es Salinas. Siga Salinas por el centro. No hay quien distribuya. Y ahora es el turno de Compu Dash. Mina, pelota larga y este, buena atención, que se viene. Medranda, atención, señora, sí, señores, en la marca está Ceballos. Medranda frente a Ceballos. Siga Medranda, gana Medranda. Cuerpo a cuerpo gana el cuadro de Compu Dash. Esto que no termina, sigue disputando la pelota Ceballos. La saca, no se quiere complicar. Pelota que termina desbordando en los pies del cuadro de Compu Dash. Este es Mina. Vamos a ver el levanta del centro. Mina, directo al arco. Ma, Yorga. Bueno. Le dije, este partido va a estar interesantón. Sí, sí, y realmente, bueno, a diferencia del cuadro de Cacao, todo acá se refleja siempre en lo que haga Mina, ¿no? La sota del cuadro de Compu Dash, ese crack que tiene el cuadro de Compu Dash. Mina, John Mina. Pelota larga para Ribadenera y él la acaba de receptar. Siga, Ribadenera. La pilié en esta oportunidad. Siga. En la marca que estaba Gaby Lánez, recupera Darío Mexa, pelota para Salinas. Muy bien, una oportunidad, señoras y señores, ya hay un tiro de esquina. Suban las revoluciones, que suban, que suban, que suban, que suban, que suban las revoluciones en esa caída de Amaterlí. Bueno, lo siga intentando la gente de Cacao, que es el equipo que ha comenzado con todo. Su juego se centra siempre por la banda izquierda, donde están Salinas y Zavala, esa dupla poderosa que tiene el cuadro de la gente de Cacao. Por derecha, no tanto, ¿ah? Atento irá el cobro, Taret. Atenta familia de Cacao, atenta la familia de Cacao, atenta la familia de Compu Dash, el equipo del Estadio Capuel, cerca del Estadio Capuel, del barrio Capuel. Atentos, señores, en esta oportunidad hay un tiro de esquina, atentos, el centro que va a la olla, cuidado, el portero, el puñetazo de Spinoza, no se complica, sale el cuadro de Compu Dash en esta oportunidad, cerca está Valdiviezo, se equivoca, en la devolución comina, de esto se aprovecha el cuadro rojo, estoy hablando de Cacao, el campeón que está jugando en la pantalla de UCSG Televisión y el canal del fútbol, se le escapa la pelota, el número 51, era López, en esta oportunidad, Isaac, lateral, irá al cobro, en estos momentos, 8, estoy hablando de Ceballos en el cuadro rojo, señor Silva. Bueno, partido muy frenético, inició con buen ritmo este Compu Dash frente a Cacao, ambos equipos van a pelearla siempre, van a pelearla siempre y no dan ninguna plata por perdida. Antes la saca muy bien Gavilanes, se juega en territorio del cuadro de Compu Dash, antes estaba Medranda presionando, está el número 4, este es Cáceres, prefiere jugar con Mayorga, atento a Mayorga, los saludamos a la familia de Mayorga, prefiere jugar con el 14, estoy hablando nada más y nada menos que de Chacín, siga Chacín, maestro, distribuye la pelota larga, lo buscan al grandote, al gigante, estoy hablando nada más y nada menos que de Riva de Neira, pelota en el sector medular, atención que este es el número 20 del cuadro de Cacao, del cuadro campeón, muy bien proyectando en esta oportunidad, cuidado para Taleb. Bueno, el atoré Dante es el hombre del pase. Son dos torres las que tienen Cacao, Taleb y el jugador Riva de Neira, ¿no? Ahí creo yo que lo que tiene que hacer la gente de Cacao es buscar las bandas para tratar de lanzar algún centro y aprovechar justamente esa altura que tienen los delanteros. Darío Mexa, aparece Don Darío, juega con su central, este es Cáceres, prefiere ahora, búsquenlo, ¿por qué no lo buscan al McGregor del cuadro de Cacao? Darío, Chacín, siga Chacín, Darío Mexa, Zúñiga, Tocando, recupera el cuadro de Compudaz, Zúñiga, hay falta, falta de Zúñiga, bueno, falta de Zúñiga, se quejaba ahí Zavala, ¿no? Fue un choque, fue un choque y va a haber tirado libre. Zúñiga que estaba pidiendo también ahí una pequeña infracción, pero obviamente el viquijo Zavala que está reclamando, dice que también lo golpearon, Zavala, es TNT puro. Sí, sí. Ya está, ya pitó, señores, dicen, se juega Cádena Católica, partidazo acá en la cancha de UCSG Televisión y el canal de fútbol, tiro libre para Mina, este es un jugador azo, miren esta oportunidad, atento Mayorga, dos hombres en barrera, atento, se forman las parejitas, está Yero, está Medranda, también está Bermeco, cuidado señoras y señores, hay tiro libre peligroso a las instalaciones de Mayorga, el centro que va, cuidado, el cabezazo, oportunidad que no subió el marcador, antes era Medranda, el hombre que se acercaba, cerca en las instalaciones de Mayorga, esto sigue cero por cero señor Andrés Silva. Ya está Mayorga, ¿no? Una de las figuras de aquella final de la gente de Cacao frente a la mitad. Sí señor, finalista del Overtreinte y finalista del torneo abierto, lo hemos mencionado señores y señores, acá en UCSG Televisión, pelota larga, 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 llega, 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 muy bien Salinas, llegó Salinas, sigue en profundidad, Salinas, Salinas, el pase atrás, llega el 7, no le puede impactar, arriba de Neira, casi llega la primera para el cuadro campeón, partidazo que estamos viviendo, señor Silva. Sí, yo ya te lo he dicho, siempre te lo había mencionado, Salinas es un jugadorazo, rapidísimo, no llega a la cita, a tratar de concretar la jugada Tales, Tales, perdón, para tratar de empujarla, Casito, ahí la primera para la gente de Cacao. Señora Santex, hay falta de Chacín, eh. Buen partido, señores, era lo que estamos buscando, ahí saque lateral con el número 18 en esta oportunidad del cuadro de Compudacia, estoy hablando de Ayerbe, juega corto, rápido, Ayerbe que incursiona, atentos, es Bermejo, le cometen falta, que sigue el juego, aparece Don Arroyo, dividida la pelota, gana Rick Badeneira, pero antes está el número 29, es Valdiviexo, levante la cabeza, no tiene con quién descargar, tiene que jugar otra peligrosa esa jugada, pero de alguna manera sale muy bien el cuadro de Compudacia, este es Gavilanes, siga Gavilanes, tocando corto y preciso, en esta oportunidad es que López, ponga López el paso en profundidad, lo busca muy bien, Amedranda, juega cortito, Végele de primera, Bermejo terrible, pero le sale un término, ¡Uy, uy, uy, cuidado! Pero, ¿qué acaba de pasar? Una media... Sí, Medranda, buscaba ahí, pero se lo va llevando con todo a uno de los centrales del cuadro de Cacao, me parece que era Chacín, creo que es el que está acá, o Cáceres. Creo que es Chacín, sí, sí, es Chacín. Sí, ya se recupera el central del cuadro de Cacao. Bueno, señores, hay tiro libre para el cuadro campeón, buen partido, buenas las emociones, buenas las revoluciones. Yo no recuerdo si esta dupla de delanteros fue la que quedó campeona, Taleb y Rebaeneira, no lo recuerdo. Estuvo siempre en el once titular, siempre estuvieron en el once titular. Bueno, ahí está, ¿no? La gente del cuadro de Cacao. Igualmente tiene muy buenos jugadores el cuadro, ambas instituciones. Sí. Por eso te digo, Compuidas tiene esto, muy buen juego, dividida la pelota, gana muy bien Taleb, atención que se viene Riva de Neira, apaga el incendio, Pino Argote y se viene Don Mina, atención, individual, uy, lo hizo muy bien, mal a Cáceres, Mina nuevamente, frente a Darío, atento, Mina la pelota que se le termina escapando. Bueno, Mina es una gacela, ¿no? Realmente difícil pararlo al 10 de cuadro de Cacao. Ahora te imaginas, si Mina está asociado con alguien que le sigue ese ritmo, sería una locura. Bueno, me parece que Medranda es un buen delantero, simplemente falta que se anexen un poquito más en el partido, pero yo creo que hacen buena dupla. Realmente es difícil para la defensa del cuadro que acaba hasta el momento lo que hemos observado pararlo a Mina, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué más. Darío Meza, en la marca, estaba ayer bien, Cáceres, juega corto, Andresito, pelota larga, lo buscan a Salinas, antes en el pecho de Pino Argote, sale Bermejo, atención, incursiona en campo contrario, lo buscan nada más y nada menos que a Don G, ayer le pelota larga, no le entienden la pelota. Mina llega, Mina, 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 ¿qué pasó ahí, eh? Upa, hay un resbalón, hay un resbalón, no pasa absolutamente nada, era Cáceres el hombre que estaba en la marca. Oiga, le iba a decir algo, ¿no? Zúñiga. ¿Cómo se confía Cáceres, ¿no? Y llegaba Mina y bueno, se resbala, pero pudo haber sido peor, ¿ah? Cuidado. Atentos, la control en esta oportunidad es Toret. Siga Toret. En la marca está Arroyo, Toret y versus Arroyo, Toret. Continúa, Zúñiga, Darío Mexa, la deja pasar, Riva de Neira, aparece la torre, Riva de Neira, Toret, nuevamente. Atentos, siga Toret, en la marca lo tiene López. Se complican. Uy, ¿qué está pasando, eh? Bueno, ¿qué está pasando? No se entienden las ideas, pelota larga para Medranda, sale Mayorga, pero antes ya debían dictaminado un upside, señor Silva. Upside. Bueno, son detalles que no se pueden dejar pasar, señores. Bueno, realmente, ¿no? Es un poco, hay que decirlo, ¿no? Hay jugadores que no, todavía no están en el ritmo, ¿no? Yo creo, saliendo de pretemporada, luego de lo que fue la finalización del primer torneo de la Mato League, el año pasado y los que no han participado en el torneo abierto, pues bueno, pues les cuestan, ¿no? Así que hay que decirlo. Darío Mixa, Connor, este es Ceballos. Cerca está Salinas. Siga Salinas, hay falta de arroyo. Bueno, tiro libre. Empieza a reclamar la gente de Cacao. Atentos, señores, hay tiro libre. Irá don Darío Mixa. Yo siempre voy a destacar que Darío Mixa parte también de delegación de futsal. Es un gran trabajo. Antes era Taleb, no llegaba, Salinas nuevamente. De tumbe en tumbe hasta el momento. Un pequeño tum. Atentos. Este es Espinosa. Se estén buenos cuantos segunditos. Respira el cuadro de Compudash, al igual que Cacao. Cero por cero acá en la Católica. Partidos apretados, entre dientes, señor Silva. Sí, realmente hay que decirlo, ¿no? Y ya comenzamos a ver algunas figuras por ahí hasta el momento. Me parece que Compudash lo demina destacable y Salinas en Cacao. Arriba de Neira, lo buscan a la torre. Apague el incendio. Este es mi nuez, este chiquitín, pero rapidísimo. Aparece López. Sigue al conejito López. Sigue, sigue al conejito. Este es López. Levante la cabeza en su propio territorio López. Puntazo a lo que salga. Antes impacta en el pecho de Cáceres. Por el centro. Este es Zúñiga. Da la vuelta, maestro. Levante la cabeza. Descargue con Conor. Prefiere hacerlo con su compañero el más cercano. Este es Rick va de Neira. Lo busca a Salinas. Ahí se viene el pase concretado. Ahora Salinas va a la diagonal. Llega la primera. No puede impactar de primera. Darío Mexa. ¡Larco! ¡Uy! Espinoza hace un pequeño extraño. Pique. ¡Finish him! Hay un tiro de esquina, señor Silva. Bueno, mira, ¿sabes qué? Me cuesta, o veo, que al menos los delanteros de Cacao, la dupla, Taleb y Rebaenera les cuesta al menos las jugadas rápidas a llegar a ciertos encuentros. Yo creo que por eso es que ahí Salinas tiene esa misión de buscar el juego aéreo donde son claramente fuertes y más que todo más altos que los centrales de la gente de CompuDash. Bien, señor. Saludamos a todos los fanáticos de las grandes ligas del fútbol internacional y también seguidores de la Amater League. El centro que va lo buscan arriba de Neira, Taré nuevamente, cuidado la falta, arriba de Neira, dictamina, hay infracción, el árbitro central, tiro libre a favor del cuadro de CompuDash. Con falta, pero te das cuenta de lo que te decía. En esta jugada como gana el 7, Rebaenera, por parte de la gente del cuadro de Cacao y atrás recibe Taleb. Entonces, yo creo que es ahí donde tiene que apuntar la gente de Cacao. Guayaquil se está preparando por varios conciertos que se van a dar, señor Silva. Sí, se vienen muchos conciertos. Increíble. Se viene el Karol G, se viene el Die Yankee. Me contaron que usted es Bichota Lover. Se viene Bad Bunny, no, para nada. No es Bichota Lover. Permítame antes esta medranda. ¿Por qué no puede ser Bichota Lover? Realmente no sigo muchas canciones de la... No me digas eso. De la... De la colombiana. Pero yo me iría al de Die Yankee, porque ya se retira Die Yankee. Oh, sí, sí, sí. Oiga, estuve escuchando ese disco, el último. Está bueno. Está fuerte, está fuerte. Candela, total. Bien, entonces, atención. Hay rumores que supuestamente viene Coldplay. También, también lo escuché, también lo escuché, porque va a estar en Colombia, en Chile, en Perú, así que sería raro que no venga por acá. Mira, permítame, se viene Mina. ¡Qué me parece! Pase en profundidad, llega a la primera, llega a la primera, llega a la primera, llega a la primera, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Dispare, 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 dispare con Pudasol. Llega a ver Mejo como hombre no programado. ¡Qué pase en profundidad de Mina, el azote este pequeño que tiene el cuadro de Pudasol. Pone un pase que deja así, paralítico a los centrales del cuadro de Cacao. Es una gran jugada, es un gran gol, nada que hacer para Mayorga. Gol, 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 de Bermejo en el cuadro de Pudasol. ¡Gol, gol, gol, gol! Así es, y Mina no solamente que juega, sino que hace jugar. ¿Qué pase que saca? Un pase de Iniesta, un pase de los Xavi, solamente los cracks hacen ese tipo de pases. ¿Qué lectura de juego que debe tener alguien como Johan Mina, y un crack de esos? Lo ves solo a Bermejo. luego de ahí está Taleb. Vamos a ver el pase atrás, Espinosa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Espinosa? Póngale, póngale la valería en el portero del cuadro de Pudasol. Está ganando un tanto por cero. Continúe con el comentario Silva. Sí, no, bueno, decía, ¿qué jugada de Mina? Para verlo solo a Bermejo, y para poner ya a ganar al cuadro de Pudasol. Y acá lo intentaba Taleb en esta jugada, pero no hubo quien definiera. Está muy nervioso el portero de Espinosa. Está cayendo el campeón. Y se viene. Atención, el número 17 es Taleb Salinas. ¡Péguenle Salinas! Señoras y señores, esto está uno por cero a favor de Pudasol. Bueno, llegaba ahí la opción clarita para Salinas, el número 11. Me parece que se desespera realmente, ¿no? Pudo haber pensado un poquito mejor la jugada y el remate con todo que pasa desviado sobre el alcohol de Espinosa. Buen partido, buen partido. Se lo dije, iba a ser un gran partido. Con el gol de Pudasol se prendió esto. Bien. Luego de los comentarios de los conciertos que se van a ver, hoy noche de Oscars. Noche de Oscars. Noche de Oscars. Bien. Veremos. Aparece Chacín. Darío Meza. Bermejo, en la marca. Recupera el cuadro rojo. Este es Zúchiga. Pelota larga para Salinas. No va a llegar, ¿eh? Antes se dará un saque lateral, señor Silva. Bueno. Ahora vamos a ver cómo reacciona Cacao, ¿no? El equipo que está dominando el partido, bueno, pues en algunos minutos, ya con el marcador en contra, tiene que salir a buscarlo, ¿ah? Zavala queda muy mal parado en esta oportunidad. Cuidado a la falta. Sigue el juego. Continúa el vikingo. Sigue a Zavala. Quiere la del empate. El cuadro de Cacao. Atención. Este Riva de Nena no se entiende, muchachos. Entre Taleb no se están entendiendo. Llega la desesperación en el cuadro del campeón. Estoy hablando de Cacao. ¿Sabes qué? Sale, vino esa. Dígame, señor Silva. Yo hubiera preferido jugar con un, prácticamente con un solamente centro delantero de esas características, pero la verdad es que Taleb y Revenera son de las mismas características. Un gol más rápido a lo mejor pudiera ser mejor combinación. Zúñiga. Atentos. Siga Zúñiga. La deja pasar Darío Mesa. Este Ceballos. Darío Mesa nuevamente. Marca el pase, dice. Continúa el juego por parte del campeón. Está cayendo cero por uno. Aquí en la Católica. En la marca está Mina. Siga Mina. Ahí en la marca. Presionando. Este es al ocho. Ceballos. Siga Ceballos. Incursiones ya en campo contrario. Va a levantar el centro. Ceballos. Incursiones. El centro que va. Pero antes hay un córner y hay molestia. Hay malestar entre algunos compañeros del cuadro de Cacao porque están cayendo cero por uno, señor Silva. Bueno, otra opción más de pelota parada para que aprovechen los delanteros que tiene el cuadro de Cacao. Vamos a ver cómo le va Revenera y Taleb. Gracias. Ahí se viene otro tiro. De esquina. Este es Noreth. Va a levantar el centro. Se arman la pareja. Cuidado. Espinosa. El portero. El centro que va a la olla. Espinosa. Puñetazo. Darío Meza que no le impacta de primera. Y este es Arroyo. Medranda que sale jugando. Lo buscan a Mina. El pase cortito. Nuevamente Mina. Mina y el fantástico. Mina y el fantástico. Le vamos a decir. El fantástico Mina. La Mina de goles que tiene este cuadro de Compudazzi. Le comento en falta. Para mí está haciendo un partidazo. Compudazzi. ¿Qué partido que está haciendo Compudazzi, señor Silva? Mira, si realmente Mina es un jugador que haya dominado bastante el tema del balón en el partido. Cuando toca la pelota sabe dónde mandarla. Dónde tocarla. Cómo asistir a sus compañeros. Y eso habla de cómo entiende el juego. Chacín. Chacín, el pase atrás. Cuidado. Mayorga que aparece primero. No buga. Cuidado. Dándose indicaciones pertinentes. Lo buscan al 17. Atalev. Hay falta, ¿eh? Mira, el fútbol se juega con las piernas, pero también hay que saber jugar con la cabeza. Y lo hace muy bien, Mina. Lo hace bien. Atentos. Juega en esta oportunidad. Pase largo de Chacín. La termina sacando. Uy, Bermejo. Llega, llega, llega. La segunda. Mayorga la salva. Espectacular. Medrandalo. Que se acaba de perder. Mayorga gigante. Está gigante ahora. Bien Mayorga. Bien Mayorga. Bien salvando la portería del cuadro de Cacao. Pelota larga por parte del vikingo. Se viene Cacao. Este es el 17. Con el 7. Riva de Neira. Ponga el freno necesario y ya perde emoción esto, ¿eh? Riva de Neira. Siga Riva de Neira. Con quien no tiene con quien descargar. Antes está Darío Meza. Una pequeña cuchara, pero que no termina de funcionar. Esto sigue cero por uno a favor de Compu Dash. ¡Qué loco! Yo creo que el error de Cacao está ahí, ¿no? En sus dos centros delanteros. Creo que a veces se entorpecen entre ellos. No se entienden. Pero bueno, en dado caso, son esquemas de los técnicos. Yo digo, ¿no? Es raro ver hoy en el fútbol dos delanteros, dos nueves. Es muy complicado. Vamos con las menciones Car Connection. Car Connection, los expertos en el rediseño de tus proyectos automovilísticos. Contamos con un amplio stock para equipar tu vehículo. Aros, llantas, mascarillas y faros con las mejores marcas. Visítanos en Kennedy Norte de Manzana 207. Car Connection. Perfumería. Las mejores fragancias de perfumería. Las más finas. Solamente aquí en Mía Nova Perfumería. ¿Cuál quiere usted? Las más reconocidas a nivel mundial. Paco Rabán, Juan Milo en todas. Solamente en Mía Nova Perfumería. Acuatichir. Así es. El Manava Express. Ven y disfruta los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana. Qué rico. Tenemos shows en vivo para que disfrutes. Mejore tu comida favorita. Estamos ubicados en Cholote 1. La clínica del deportista. Atención de lesiones musculares, deportivas o traumatológicas. Atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Medicina general. Fisioterapia, osteopatía, traumatología y ortopedia. Ubicados en Hurtado 405. José Mascote. Opa. Banco General Rumiñahui. Apoyando al fútbol amateur. Si quieres tu dinero seguro, ahorra en Banco Rumiñahui. Ahorros programados. Créditos de consumo. Créditos de vivienda. Créditos para tu vehículo. Todo, todo, todo. En Banco General Rumiñahui. BGR Visa. La tarjeta de crédito más completa con las mejores tasas del mercado. Aceptada en más de 18.000 establecimientos a nivel nacional e internacional. BGR Visa. Salinas en el poste. Qué remate que acaba de soltar Salinas. Permítame, luego de este el centro que va. La saca Binuexa nuevamente. Se acaba de salvar Compudash. Qué disparo. Qué lático que acaba de sacar Salinas. Se está salvando el cuadro de Compudash. Y acá hay respuesta pelota larga para Medranda. Falta sobre Ceballos. Tiene que dictaminarlo así el árbitro central. Pero la pelota se le termina de escapar. Ahí saque lateral para el campeón. Qué partido vibrante. Reventó el arco al zurdazo de Salinas. Prácticamente de Compudash. Acá si estábamos captando el empate. Es lo mejorcito. Ya lo dije ya. De lo que ha hecho Cacao en este primer tiempo. Es el jugador que más insiste. Y el que más busca. Salinas. Voy a terminar de seguir las menciones. Chas Sublimación. Uniformes, banderas, camisetas, patroletas. De todo para tus eventos deportivos. Los encuentras en Chas Sublimación. Silvan de representación de jugadores. Ay, ay, ay. Permítame Salinas nuevamente. Nuevamente y Espinosa que apaga el incendio Silva. Todo suyo. Salinas mucho más de lo que han hecho Daleb y Rebaenera. Para opinión personal. Hasta el momento. Termine la mención. Termine la mención. Silvan de representación de jugadores. Tu futuro deportivo en nuestras manos. Así es. Y bueno, acá la sigue la gente de Compu Dash. Bien, Silvan de. Silvan de que está con naranja mecánica, ¿no? Así es. Torneo de segunda categoría. Así es, señores. Oiga, es la segunda vez que pierde un balón el chico López. Ah, de Compu Dash. No lo veo todavía compenetrado en el partido. Bueno, señores. Qué partido. Qué partido estamos viviendo acá en la Amateur League. Atentos. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Permítame. Y se viene Riva de Neira. Diento que la gente de Cacao quiere la del empate. Riva de Neira. Lo veo ya con cansancio, Riva de Neira. Riva de Neira. Sigue Riva de Neira. Y la marca lo tiene a Gavilanes. Solo Darío Mexa. Mande la bomba. Mande la bomba. Salinas. Saque el latigazo. Salinas. Salinas nuevamente. Cuidado la falta. Salinas. Se mete. Salinas individuales. Una locura. Salinas. No, 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 no. Ay, córner, 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 córner. Señor Silva. Se metió esta al filo, al filo del reglamento. Bueno, y él le va a poner la competencia a Mina, ¿no? Realmente. Son las figuras del partido. Esto es Salinas, ¿no? El hombre que más desequilibra. El hombre que se las ingenia para fabricar las opciones para la gente de Cacao. El que generó una acción de penal, que no la pintó el árbitro, pero para mí era penal, solamente es Salinas. Salinas es el hombre que genera todo arriba en la gente de Cacao. Bien. Y es extremo, ojo, ¿ah? No es delantero. Bueno, señores. Hay algunas conversaciones en el tema de la banca del cuadro de Cacao. Saludamos a Silvandrey. Representaciones, ya sublimación, Becker, Evisa, Banco General, Rumiñawi, la Clínica del Deportista, Elma Navesbrex, Mianova Perfumería y Car Connection. Señor Silva está ganando Compudage, uno por cero. Bueno, hay un hombre caído, Espinosa, el portero del cuadro de Compudage, que ya se va a reincorporar. El portero luego de esta jugada buenísima, ¿no? Del delantero Salinas. Y bueno, acá vamos a ver, ¿no? Que ya se reincorpore. Ahí el portero de la gente de Compudage. Tiro de esquina. Se viene ya en cuestión de minutos. Bien, señores. Hay un tiro de esquina. Irá Toret. Bueno. Serán una de las últimas de este primer tiempo. En líneas generales el partido de muy buen nivel. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Va Toret. Ambos han mostrado sus cartas, sus cartas, sus mejores jugadores. Los hemos visto el día de hoy como siempre. Va Toret y el centro que va a la hoy. El cabezazo la saca la gente de Compudage. Y es el turno para Mina. No, Boa, pelota larga. Cuidado, incursiona, Mina. Todo tuyo, Mina. Atención, se viene Compudage. Esta puede ser la segunda. Mina, Mina, liquide. Mina, Zavala. Bien, vikingo. Bien el vikingo luchando hasta el final. Increíble. Acaba de salvar los muebles del cuadro de Cacao. Bueno, Zavala también es otro de sus jugadores bravos, aguerridos. Difícil de quitarle la pelota. Ahí va el 13. Lo siguió hasta el último. Lo esperó. No se dejó amagar del enganche que pretendía hacer Mina. Y hasta el último lo persiguió para mandar la pelota al córner. Limpia, Zavala. Y hay tiro de esquina para la gente de Compudage. Cuidado que en el contragolpe Compudage te puede liquidar. El centro que va a la olla. Se arman las parejitas. Mina, el cabezazo. Chacín que la termina sacando. Esto no termina, señores y señores. Bueno, el evento dice que hasta aquí nomás. ¡Exto! Termina en la cancha de UCSK Televisión. ¡Pausa! Y ya volvemos con más. ¡Pausa! ¡Pausa! Bien, señores. Volvemos para el segundo tiempo. ¡Va bien! Vibrante acá en la Católica. Usted lo vive y lo disfruta por... UCSK Televisión y el canal del fútbol. Y me parece que hay cambios. Me parece que el técnico del cuadro de Cacao me escuchó porque ingresó el 9. Veo que está el 9. ¡Uy! Oiga, yo no sabía que Jacob Segovia esté acá en Cacao. ¡Qué delantero! Este es ex-delantero de Naranja Mecánica. Ingresó el 10 también en Cacao. O sea, va con todo. Va con toda la gente de Cacao. Ingresó el 9 y el 10. Eso es claramente lo que te decía Israel que no fue un buen partido la delantera que tenía el cuadro de Cacao en esta primera parte. Salió Stalep, número 17. Ingresó Segovia. ¡Ojo! Este, téngale mucho cuidado. Y en Cacao, el número 19, Zúñiga ingresa Ceballos. Señoras y señores, vengan haciendo y disfruten porque esto... ¡Arranca! En la cancha vio un 6K de televisión. Y el canal del fútbol, señor Silva. Ingresó Segovia. Y también salió el número 19, Zúñiga ingresó Ceballos. El 10 Ceballos, ¿no? ¿Usted lo vio así? Ceballos. Hay un 10 en Cacao. Hay un 10 en Cacao. Por eso le dije. Sí, Ceballos 10. Ok, listo. Gracias, señor Silva. Bueno, ahí están todos. O suyo el comentario. Bueno, ahí están. Dos variantes que, bueno, pues, hablan de lo que habíamos mencionado en la primera parte. Muy débil el ataque y por eso refresca. Ahí lo mete a Segovia, delantero de mucha trayectoria también. Y sabemos que es peligrosísimo. Y también en la labor de medio campo. Hacia alguien que lo acompañe más a Salinas. Porque Salinas había sido el único que fabricaba las acciones. Y faltaba alguien más ahí en medio campo. Ceballos, por eso ingresa. Un paquetaco nomás que acaba de meter. Espectacular. Pero Torrent también lo recupera y hace más. Vibrante este partido. Mina nuevamente se equivocaba. Buen pase, Mina. Acaba de meter Medranda, marca la segunda maestro. Está que se acomode Medranda individual. Siga Medranda en la marca. Está Cáceres. Medranda frente a Cáceres. Uno, dos. Ya dos hombres en la marca. Ya fácil, la termina de perder. Bueno, señor Silva. Confirmo. El 10 es Ceballos. Frente. Entre Sotas. Del 10 a 10. Antes estaba Ceballos que la... Termina de sacar Ceballos. Segovia. 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 Gol. Gol. De Cáceres. De Cáceres. De Cáceres. Llega Segovia en este segundo tiempo para marcar el empate vibrante. Se los di que pongan atención a este jugador, pongan atención al número 9 y para poner ya el empate arranca bien este segundo tiempo vibrante, señor Silva. Bueno, ahí está. Y no nos equivocamos en la lectura que lo habíamos mencionado al primer tiempo. No había aparecido para nada Taleb necesitaba un delantero más rápido que vaya con todo, que vaya a buscar todas, que vaya a pelear las divididas. Y ahí aparece Segovia. No tiene ni cinco minutos el segundo tiempo y aparece Segovia diciendo aquí estoy presente. Lo que necesitaba la gente de Cacao. Hombre de gol. Llega la jugada y adentro. Uno a uno el partido. Y ahí, ahí, ahí. Cuidado con Pudaya. Va con todo Cacao. Ya marcó Segovia. Se lo dije. Segovia. Y ahí está Pelota Larga. Antes está ahí la marca Gavilanes. Termina de llegar Segovia. Pone el cuerpo. Segovia. Lo busca Salinas. Prefiere jugar con Riva de Neira. Antes la saca López. A lo que salga. No se quiere complicar. Tiene que bajar unos cuantos metros. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Mina. Este es un genio. Total con la pelota. Con la número cinco. Aparece Arroyo. Pelota Larga para el dieciocho. Estoy hablando de Bermejo que entre en punta. Cuidado y atento. ¿Qué le puedo decir, señor? Este partido está más que vibrante. Era Yerbe antes, ¿eh? Bueno, eso es lo que buscaba o lo que necesitaba Cacao. Empatarlo en los primeros minutos para ir con todo por darlo vuelta, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona ahora la gente de Compudage. Que, ojo, viene una variante, ¿ah? Va a ingresar el dos en la gente de Compudage. Bien. Sale el número dieciocho. Sale Yerbe. Efectivamente. Sale a Yerbe. Teresa García con el número dos. García con el número dos. Perfecto. Bien. Me dicen por acá Alberto Carranza. Hoy no puedo estar presente. Él es el que faltaba. Alberto Carranza. Lo entrevistamos. Lo entrevistamos previo a la final. Frente a la mitad. Saludos para Alberto Carranza. Un saludo para él y para toda su familia. Aguarden, corazones. Aguarden que todavía había mucha tela por cortar. Vibrante lo que se vive acá en la Amater League. Usted puede encontrar un partido sin otra liga, señor Silva. Bueno. En Liga Amater. Es complicado. Es complicado. Acá hay de todo. Acá hay de todo. Partidos con mucha emoción. Partidos con muchos y buenos goles, ¿ah? Y con grandes figuras como lo que estamos viendo el día de hoy acá. Con Mina y Salinas. Aquí nomás las encuentras. Y la Amater League. Finishing. Hay tiro libre para Arroyo. Compudage está empatando uno por uno con el cuadro de Cacao. Pelota larga. Alan Sexta lesiones del vikingo. Lo terminan bañando. Ante cuidado. La Mina la quiso hacer de primera. Salinas. Atentos. Vamos a ver. Sacará portería con Mallorca. Atención. Rápido. Con Ceballos. Cortito Ceballos. Maneja la pelota. Lo buscan a Salinas. Val pigmentoso. Este es Salinas. Continúa. Atentos. Sin amarga. Está Pino Argote. Apaga el incendio. Muy bien. Vino Exa. Pino Argote. Vino Exa. Buen partido. Va a ser difícil elegir una figura del partido. Seguramente. En el transcurso del mismo partido. Vamos a estar diciéndole. Quién va a ser el mejor de esta cancha. Acá en la Católica. Juegue rápido. Lo buscan a Toret. Prefiere jugar con Salinas. En la marca nuevamente. Está Pino Argote. Recupera. Este es Darío Mexa. Por el centro. En el túnel. Donde se fabrican todas las ideas. Falta. Le comenten a Mina. Hay infracción del número 20. Así lo dictamina el árbitro. Así lo acabó de ver el central. Central. Bueno. Ahí está entonces el partido. Empatado. Me parece que es justo para lo que han mostrado. Y ojo. Que veo acá que el central va a amonestar a alguien en la banca. De la gente de Cacao. Me parece que es la gente de Cacao. Si es un llamado a atención amarilla. Bueno. Si es tarjeta amarilla. Para alguien de la bancada. Tiene que tener más cuidado el asistente técnico. El señor Mejía. Luis Mejía y Kevin Macacela. Por favor. Muchachos. Por favor. Reclamos. ¿No? Reclamos que siempre van. Van y vienen. En las bancadas de los suplentes de los equipos. ¿No? También juegan un partido aparte. Pero no deben ser los protagonistas. Gavilanes. La pelota le termina sobrando. Hay Usaic lateral para el cuadro de Compudache. Este es García. El recién ingresado en el cuadro azul. Ya le voy a preguntar al señor Silva. Antes hay una mano. De Segovia. No lo acaban de ver. Me sorprende esto. Pero bueno. Siga Segovia. Hay mano. Manotón. Siga Segovia. Hay un hombre caído. El árbitro dice que continúa el juego. Ceballos que lo va a hacer efectivo rápidamente. Cambio de nivel increíble. Lo que le ha hecho Segovia a este Cacao. Ahora sí hay alguien que acompaña a Salinas. Se nota el pressing que hacen los centrales. Que ahora ya no suben más. Sino que están cuidándose. De no salir tanto. Porque puede aprovechar cualquiera del delantero del cuadro de Cacao. Darío Meza. Atención. Siga Darío. Darío. Continúa con la número 5. Tiene que poner el pase atrás. Este es Cáceres. Va a jugar con Chacín. Dice que no. Prefiere jugar con Ceballos. Triangula a estos jugadores. De buen pie. Darío Meza. Pierde izquierda. Juega cortito. Arriba de Neira. Ceballos nuevamente. ¿Por qué no te anima? Ceballos. Buena la llegada. Buena la incursión. Señor Silva. Y le dieron la chance a Ceballos. Nadie lo fue a presionar. Y bueno, pues en lugar de dar pase, dijo, bueno, acá la intento. La pruebo. Y pegó de zurda el 10. La sota del cuadro de Cacao pasó por encima de la horizontal. Ahí casi estaba, obviamente, el arquero Espinosa que iba a sentir ese tremendo remate. Cuidado. Bien, señores. Le contamos a todos que esto está uno por uno. ¿Será que cae otro gol, señor Silva? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que incluso no solamente uno. Dos para mí va a haber más. Bueno, señor. Bien. Compre la lotería entonces. Ceballos. Atento. Siga. Ceballos. Se incursiona. Se mete. Ceballos. Este es el gigante. Riva de Neira. Salina. Ceballos. Cortito. Salina. 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 No, 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 no. No puede ser. No se puede creer la pared que acaba de hacer el cuadro de Cacao. El cuadro campeón. y esa pelota que no termina de entrar a los fondos de los Piolines se acaba de excelar con Pudals, el comentario que va con Andrés Silva. Qué buena triangulación hicieron Rivadeneira, Ceballos y finalmente Salinas que le queda la pelota solo, le pega justamente con la punta del pie derecho y se pasa a penitas desviado del arco del portero Espinosa. Casi cantamos la segunda, está muy bien Cacao, está muy bien Cacao y ahí se ve la mano del técnico, hicieron muy bien los cambios hasta el momento del partido dominado. Vamos a ver cómo lo resuelve también la bancada del cuadro de Pudals que no logra encontrar respuesta a este equipo de Cacao. Este es Segovia, siga Segovia, la marca López por el centro, arriba de Neira, pinche la maestro, apaga el incendio, ¡Vinuesa, señor, qué locura! Esto está uno por uno, pelota ahora con Mina, frente al vikingo, gana muy bien Xavalin esta oportunidad, juega corto con nada más y nada menos que con Darío Mexa, este es Chacín, la escena devuelve al número 5, toca y toca, ahora juegan con Conor, sigue Conor, adelante Conor, proyecta con Segovia, en la marca lo tienen al 4, es Vinuesa, se enfrentan, luchan, estos son unos guerreros, esto es una batalla campal, Siba. Sí, y hay que decirlo, los grandes torneos los ganan las plantillas, no los equipos, es decir, los que tienen más de 11 jugadores y ahí está la muestra de Cacao, los jugadores que tiene y que bueno, pues para reemplazar, cuando no funciona a lo mejor alguna idea de un jugador, tiene como, tiene como la gente de Cacao. Se está apagando el cuadro de Compu Dash, vamos a ver, pero ojo, tranquilo, que esta pelea sigue, es como en el box, uno recibo, otro que doy, pelota con el cuadro de Compu Dash, Medranda, antes Chacín que incursiona, cuidado, atentos, falta ahí Cáceres, falta ahí. Fue con todo Cáceres. Fue con todo Cáceres. Llegó con todo ahí. Falta, falta fuerte, sobre el 51, me lo acaban de bajar al Conegito, a López. Eso, sentarles fuertes de Cáceres. Va a haber dos variantes, una en Cacao, otra en Compu Dash, señor Israel Mosquera. Bien, se viene el 100, se va el vikingo Zavala. Se va Conor, se va el Magrego que tiene el cuadro de Cacao. Bien, señores, ya le cuento. El 6 ingresa en Cacao, ya me va a confirmar. Mientras que... Sí, señor. Alvarado ingresa. Ingresa el 6 Alvarado y se viene el 100. ¿Qué número, ah? El 100 en el cuadro de Compu Dash. Ok, sale el número 4, Vinueza, de gran partido, eh. Vinueza, de gran partido en el cuadro de Compu Dash. Ingresa el 100. El número 100, Vélez. Antes le pedían a Torres que tengan mayor precisión. Cuidado, eh. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué puede hacer Vélez? Un cambio arriba para que se pueda juntar a lo mejor con el delantero Medranda y lo que también puede hacer Mina. Torres, siga Torres en esta oportunidad. Mina en la marca. Mire cómo está Mina atrás, ¿no? Mira la pelota, eh. Tiene que estar peleándola con Arroyo. Va a parecer Darío Meza. Este es Ceballos. Cuidado, búsquelo arriba de Neira. Pelota larga, 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 larga. Y llegó Salinas. Cuidado que se viene el campeón Salinas. No tiene con quién descargar. Taco nomás con arriba de Neira. Siga arriba de Neira. Y Salinas que la pelea. Salinas, titánico. Salinas, Salinas. Pígale Salinas, Salinas. Titánico, penales. ¡Ay, penal, 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 penal. ¡Qué locura! ¡Penal para el campeón, penal para el campeón, penal para el campeón, penal, 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 penal. Bueno, y creo que esto ya es irrelevante, ya es ni siquiera debatir Israel Mosquera que Salinas es la figura del partido. No hay cómo buscar a otros jugadores. Bueno, Mina se mandó buenos pases, pero lo de Salinas es realmente incansable lo del once del cuadro de Cacao. En la primera parte sostuvo lo que no hicieron los delanteros. Ya con el ingreso de Segovia fue mucho mejor acompañado, pero realmente un gran partido de Salinas el número once. Y lo tengo que nuevamente poner como candidato el día de hoy a mejor jugador del partido. Y debería cobrarlo él, creo que se lo merece el gol. Ha generado dos opciones de penales, una en el primer tiempo que para mí era penal, no la cobraron. Esta sí, nuevamente sobre Salinas. Y bueno, va el 20, me parece, de la gente de Cacao. Gran partido de Salinas, indiscutible. Estos son los jugadores que a uno le gusta ver, las que pelean todas, las que se tiran, que incluso exponen su físico, son los jugadores que a uno le gustan ver. Atención, señores. Bueno, y le dan la confianza a Tourette al delantero, a Rivainera. Al delantero Rivainera, perdón, va el gigante. Sí, yo lo había dicho, ¿no? El delantero viene de los goles y está bien. Va el gigante. Dixi le ha le toqué en el manchón penal. Espinosa que va y hace su juego pertinente, ¿no? Frente a frente. Espinosa y Riva de Neira. Atención. Si esta pelota entra, va a ganar el cuadro de Cacao momentáneamente. Se pone adelante, dos tantos por uno. Luego de esto se las cuenta el fondo de los penelecs. Va arriba de Neira. Pelota directo. ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol! De Cacao, de Cacao, del campeón al fondo, al fondo de los piolines. Nada que hacer para Espinosa. Señoras y señores, ya está ganando el campeón. Dos tantos por uno en un partidazo aquí en la Católica. Bueno, y va Salinas a felicitarse con toda la bancada. Buen coro de la gente del cuadro de Cacao, Riva de Neira. Le dije que iba a haber un gol más y a lo mejor va a haber más. Le dije dos. Ahí está el primero. Ya lo da vuelta. La gente de Cacao merecidísimo. ¿Cómo hicieron bien los cambios? O sea, ¿cómo hicieron bien los cambios? Buena lectura de la banca técnica. Perfecto, señores. Saludos para Diego. Diego Alvarado. Diego Alvarado. Un fuerte abrazo para él. Perfecto. Saludos para Diego. Cré, gran. Estuvo por acá también jugando. Jugó, si no me equivoco, en... Diego jugó en el cuadro de Piet Morse, si no me equivoco. Antes. No recuerdo muy bien. Saludos entonces para Diguito. Un fuerte abrazo para él. Señor Silva, ¿qué le dije? Qué partido que estamos viviendo y quiero un gol más. Sí, sí, sí. Dígame, ¿en qué número compro la lotería hoy? Tiene que comprarlo. ¿En qué número? ¿En qué termina? ¿En qué termina? Dígame usted, porque usted es el hombre que termina. En dos, perfecto. En dos lo vamos a comprar. Le digo que ando de suerte. La semana pasada me gané una entrada. Ahorita le dije que iba a haber un gol más y hay otro gol. Y creo que va a haber otro más. Perfecto. No sé quién lo va a hacer, pero va a haber otro gol más. Perfecto. Vamos a ponerlo como igual del mercado de la materialidad a usted. Hay tiro libre peligrosísimo. Alex de instalaciones que defiende Espinosa. Cuidado, atención. Veremos. Antes va a haber un cambio. Va a ingresar el número 27, señor Silva. Antes juega rápido. No se quiere complicar el cuadro de Kompudash, que está cayendo dos tantos por uno. Le han dado vuelta. Este ex Alvarado va a levantar el centro. Vamos a ver el cabezazo. Ceballos. Segovia que la baja. Uno, dos. Segovia. Péguele. Segovia. Uno, dos. Segovia. Péguele. Por amor a dos hermanos. Ceballos. Siga. Ceballos. Ceballos. Uno, dos. Ceballos. Se toma el tiempo. Esto. Torez. 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 Vamos a ver. Torez. Ya pierde emoción esto. Ya pierde emoción. Yo creo que tuvo que haber hecho algo mucho más el cuadro de Kakao. Siga la pelea. Atento. Ceballos. El centro que va. Para quién? Para nadie. Y cuidado que puede llegar un gol más. ¿Por qué no? Y aparece Alvarado. En la marca lo tiene nada más y nada menos que a García. Cerca. Está Arroyo Valdiviexo. De igual manera le cometen falta. Hay saque lateral para el cuadro de Kompudas que está cayendo 2 por 1. Siga Arroyo el comentario que va primero con el señor Zilapero. Permítame. Prenda los motores. Se viene Kompudas. Esto no se quiere acabar. Esto sigue luchando hasta el final. No se quiere terminar. Bien Arroyo. Bravo. Bravo. Muy bien. Siga Mina. Pelea la Mina hasta el final. No se quiere ir. Con una derrota el cuadro de Kompudas. Siga Mina. Uno, dos. Espera. Hace el aguante. Levante el centro. Mina. Atrás Cáceres la quiere reventar. No se complica señores. ¿Qué partido? Le dije. Este partido directamente puede ser tranquilamente una final, señor Silva. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? El finalista de la Matrix League y también el finalista del torneo abierto están acá. Así que obviamente sabemos que este partido iba a pesar muchísimo. Creo que se demora en la lectura el técnico de Kompudas en hacer los cambios. Ya cuando viste que a lo que hizo la gente de Kakao los cambios y te comenzaron a dar vuelta al partido, teniste que haber reaccionado inmediatamente. Se demoró bastante el técnico. Hay otra variante. Ingresó el 27. Cuidado. Le cuento rápidamente, Jessica, que está en parte baja. Nos está confirmando. Uy, cuidado. Se viene Kakao. Permítame que se viene Kakao. Y este Salinas, ¿por qué no la cerecita? Salinas, Salinas, Salinas. Finalícelo, Salinas. ¡Por Dios, golazo! ¡No! ¡No, no, 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 no. Ilusión. Ilusión. Qué jugador, Salinas. Qué jugador. Oiga, permítame, le pido disculpas a la gente. Yo estoy deleitado hoy con Salinas. Yo estoy deleitado con Salinas. La verdad. Qué jugador. Qué jugador que es Salinas, eh. Oiga, perdón a la familia de gente de Kakao. Han de estar infartados con esta última jugada. Sí, no, y hay que decirlo, ¿no? Cómo fue el partido de menos a más para la gente de Kakao. Pero por algo es el campeón. Por algo es el campeón. Y está diciendo aquí, estamos presentes. Siga con el comentario, señor Silva. Todo su día confirma el cambio. Nada más. Bueno, vamos a ver Kompudash. Se viene con todo Kompudash buscando la reacción y ahí va. Sale Valdiviexo. Ingex a Vinuesa con el número 27. Es el cambio que usted me dijo, ¿verdad? Sí, por supuesto. El 27 en Kompudash. Perfecto. Y va a haber un cambio más en Kakao, ¿ah? Siga las emociones, señoras y señores. Atentos a Isaac Lateral. Gracias a todos por estar siempre en sintonía de la Amateur League en UCSG Televisión. Y el canal del fútbol. Bien, señores. Bueno, hay una variante más, ¿ah? En Kakao se lo venía diciendo. El 21 va a ingresar. No sé quién va a salir. Se va a Salinas, la figura del partido, ¿ah? La figura del partido. Ya lo sabe, ¿ah? Ni me pregunte. La figura del partido de Salinas. No hay quien pueda competir lo que ha hecho hoy el 11, ¿ah? Ahí está Salinas. Ingresa Bustos con el número 21. Así es. Gran partido de Salinas, ¿ah? Gran partido, definitivamente. Bustos con el número 21. Y le digo algo. Ese sector de izquierdo es justamente con Zabal y Salinas. Es algo que no lo veo en otros equipos, definitivamente. Increíble este cuadro de Kakao que tiene hasta Kondo Magrego jugando acá. Increíble, terrible el vikingo. Lo que se acaba de mandar y se viene el cuadro de Kakao. Oxide. Aquí me queda la... A mí no veo Oxide, ¿eh? Comienza discusión entre la misma gente de Compudach, ¿ah? Lamentándose por ciertas acciones por ahí al momento del retroceso con el tema de Oxide. Vamos a ver, ¿no? Se fue la figura del partido el hombre que más la movía en Kakao. A ver cómo puede aprovechar esto la gente de Compudach. Por favor, usted que está ahí en el control, díganos cuándo es el momento de la pauta, por favor. Pónganos el tiempo de la pauta. Por eso le estoy preguntando. Vamos con la pauta entonces, señor Silva. Vamos con la pauta, así es, Car Connection. Car Connection, los expertos en el redicción de tus proyectos automovilísticos. Contamos con un amplio stock para equipar tu vehículo, aros, llantas, mascarillas y faros con las mejores marcas. Visítanos en Kennedy Norte, Manzana 207. Car Connection. Mía Nova Perfumería, las mejores fragancias de perfumería fina. Vaya eligiendo. Todas las que tú quieras, las marcas más reconocidas a nivel mundial. Búsquenos en redes sociales como Mía Nova Perfumería. El Manaba Express. Es rico. Ven y disfruta de los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana. Tenemos shows en vivo para que disfrutes tu mejor comida favorita. Estamos ubicados en Muchelote 1. La clínica del deportista. Ouch, me duele. Atención de lesiones musculares. Ouch, me duele. Deportivas, atraumatológicas. Atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Medicina general, fisioterapia, osteopatía, traumatología y ortopedia. Ubicados en Hortado, 405 y José Mascote. Tiro libre peligrosísimo. Luego de esto vamos con las menciones, señores. Hay un tiro libre sobre la portería de Mallorca. Va Mina el 10-3-4. Hombrex en barrera. Si esta pelota entra es un golazo. Mina. ¡Ay, córner, córner, córner. ¡Ay, córner, Silva! Vamos rápidamente con las misiones. Vamos rápidamente. Banco General Rumiñahui apoyando el fútbol amateur. Si quieres tu dinero seguro ahorra en Banco Rumiñahui. Ahorros programados, créditos de consumo, créditos de vivienda, créditos para tu vehículo. De todo, solamente en Banco General Rumiñahui. B.E.G.R. avisa a la tarjeta de crédito más completa con las mejores tarifas del mercado. Aceptadas en más de 18.000 establecimientos a nivel nacional e internacional. Solamente en B.E.G.R. visa. ¡Upa! Atentos, señores. El cobro que va. Cuidado. La saca la gente de cacao. Era Alvarado. Atención. Y este es el número 21. Bustos, el recién ingresado. Juega con Alvarado. Chacín que la revienta. No se quiere complicar. Pelota que cae sobre las instalaciones de Binuexa. La pierde frente arriba de Neyra. Siga arriba de Neyra. Le cometen falta. Y Larito Central dice que hay falta. Sí, señor. ¡Ay, tiro libre para el campeón! Chacín, sublimación. Uniformes, banderas, camisetas, pantalonetas. De todo para tus eventos deportivos. Lo encuentran solamente en Chacín, sublimación. Silvandre, representación de jugadores. Tu futuro deportivo en nuestras manos, Israel Mosquera. Sí, porque Silvandre juega con Naranja Mecánica. Que ya es de segunda. Cuidado, se que complica. Erespinosa antes. El portiro. Le cuento. En cacao sale el número 8. Salió Ceballos. Ingresa Domínguez con el número 3. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Cáceres frente a Mina. Gana Mina. Le incursiona. Le cometen falta. Arroyo que presiona. Gana Cáceres de puro bravo. Siga Segovia. Incursiona con la número 5. Vamos a ver Segovia. Uno, dos. Ya está haciendo toques de más. Cuidado, cuidado. Atención. Va Domínguez. El centro por el medio. Cuidado, Darío. Suelte la bomba, Darío. El pase en profundidad. Llega, 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 llega. Golazo. ¡Puntal golazo! ¡Gol! De cacao, 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 cacao pone. La tercera y es nada más y nada menos que Bustos. Esto y es finishing. Te lo dije, te lo dije, te lo dije que ahí va a haber dos goles de Israel Mosquera. No me creíste. Ahí está el pase de Ceballos. Entre líneas para que apareciera Bustos de derecha y a mandar a guardar la pelota en el arco de Espinosa. 3 a 1, cacao, 1 con Pudash. Yo creo que ya el partido está liquidado. Muy bien, señores. Y esto no termina. Esto no termina porque se viene Mina. Atención, cuidado. No deja escapar la pelota frente a Domínguez. Siga Mina. Incursione Mina directo al arco. Mayorga. Mayorga, señores. Qué partido que hemos vivido. Gracias. Qué buen partido de fútbol. Y esta transmisión llega a ustedes. Gracias a todos nuestros oficiantes. Car Connection. Neanova Perfumería. El Manava Express. Clínica Deportista. Banco General. Rumiñabu. Ibejere. Ixachá. Sublimación. Ixilva. Andrei no se quiere quedar con tres. Quiere cuatro. ¡Se gobla! No entró. Es un vendaval la gente de Cacao. Luego de esas variantes que hizo desde que inició el partido, realmente que encontró la fórmula el cuadro campeón. Hay que decirlo. Gran partido de algunas figuras. Hablamos de atrás. Yo creo que lo que ha hecho Cáceres, impecable. Lo que ha hecho Toret, el número 20. Lo que ha hecho el mismo número 8, hay que decirlo. Sí. Lo que hizo Salinas, el número 11. Lo que ha hecho el número 9, Segovia, que ingresó. Israel, impecable. Permítame si viene Bustos la figura del partido, Salinas. Ni por qué. Pensalo. Ni dos, tres veces Salinas. El jugador del partido va a Segovia. Quiere otro gol. Segovia. Pelota con Riva de Neira. Ya lo hizo de penal. Siga Riva de Neira. Descargue frente a Toret. Ya gana ahora el cuadro de Compudas Darío. Agarra ese balón que se fue por allá. Bueno. Tranquilamente, esto es un partido de octavos, cuartos. Tranquilamente. Tranquilamente podría ser una final esto aquí. Gran equipo de grandes niveles. Pero creo yo que definitivamente la banca se le come el partido. La Piedranda antes incursionaba. Va a estar Cáceres. Siga Cáceres. La revinta Cáceres. No se complique la pelota. Señoras y señores, ganó el campeón. Ganó, 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 ganó. Pero Cacao acaba de poner su sillo. Señoras y señores, gran victoria. No puedo dejar también de aplaudir el trabajo de Compudas. Un equipo que dio mucha guerra y dio mucho espectáculo. Señoras y señores, gana el cuadro de Cacao. ¿Cuánto, señor Silva? 3 a 1 ganó Cacao. Gran figura Salinas. Y hay que decir los que marcaron. No marcó Segovia. Marcó el mismo jugador número 7, Riva de Neira. Y Bustos puso el gol para el cuadro definitivamente de Cacao. Pausa y volvemos. 4 a 1. ¿Ya puedo arrancarlo? Bien, señores. Luego de la gran victoria del cuadro de Cacao, hacemos la entrega a entrevista pertinente al señor Salinas del cuadro de Cacao, en parte bajo con el señor Fred Molina. Adelante. Muy bien, nos encontramos con la figura B. Jerevisa del partido, el señor Salinas del equipo de Cacao. Salinas como siempre, siendo un jugador desequilibrante y fundamental para el ataque de tu equipo. Sí, hoy fue un buen partido colectivo, más que individual mío. Creo que por ahí como tú lo dices fue muy desequilibrante, pero no pude concretar el gol, pero hice muchas ocasiones pude concretar un penal que me lo ocasioné, pude convertir rorro y bueno, lo importante es que el partido se ganó estamos peleando en el grupo somos el actual campeón y vamos por más. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo? ¿De repente algún saludo en particular para la gente que te está viendo? Sí, gracias a toda mi familia que me está viendo, a mi novia a mi hermano, a mi papá a mi hermanita, a mi mamá, a toda mi familia que está sintonizando el partido sobre todo a la familia de Cacao y a todos mis compañeros que me están viendo. Muy bien, queremos otorgarte el balón del partido de Jerevisa para que lo tengas de recuerdo y también la camiseta de Chas Sublimación como la figura del partido. También queremos que nos ayudes por favor con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión, por favor. Ahora sí, perfecto. Luego, gracias al señor Salinas del cuadro de Cacao, gran partido, gran transmisión, señor Silva. Gran figura, nos estamos despidiendo a un gusto, Israel, y nos reencontramos la próxima semana con mucho más de la amateur league. Pasen bien, nos vemos el día martes con más del programa Ganó Cacao.